Hola, hola, ¿qué tal? Hola a todas, hola a todos. Tanto tiempo. Tanto tiempo, ¿eh? Tantísimo, tantísimo tiempo. ¡Una semana! ¡Guau! Lince, dijiste que ibas a jugar ya al puto Rune King. Yo te creí. Yo te creí. Dijiste que ibas a jugar al Rune King y yo te creí. ¿Por qué me mientes, Lince? ¿Me odias? ¿No te caigo bien? ¿Qué está pasando? Bueno, a ver. No está pasando nada, Juanito. O sea, yo realmente a ti no te odio. No tengo nada en tu contra. Simplemente me he puesto malo. Me he puesto muy malo. Me he puesto terriblemente malo. Pero yo muy... ¿Sabes? O sea, fatal. Entonces, pues bueno. He estado un poquito ocupado con eso de intentar no morirme. Y pues ahora que ya parece que se me ha pasado este constipado de los cojones. Parece que vuelvo a tener un poquito de voz. Hoy la estoy perdiendo porque llevo ya como cuatro horas y media en directo. No he parado a hablar. Pero ahora que parece que estamos ya tal, pues estoy ready para volver otra vez a darle. Como puedo volver otra vez a darle, vamos a darle un poquito de caña al Rune King. Y probablemente a partir de mañana volvamos con el Rune King. Volvamos con mi queridísimo Pokémon. Y ya pues vayamos viendo a ver qué pasa. Vamos con el H60. Vamos con aquí mi queridísimo Tal. Y vamos a darle... ¡Uh! Tienes Ties of India. ¡Coño! Esto es nuevo. ¡Oh! Nueva expansión de la Age of Empires. Increíble. Vamos a darle aquí. Y let's fucking go. Ninguna tecnología es en hackeable. La cosa es hacerlo que sea lo más molesto, molesto hackear como sea posible. Estábamos hablando antes del rollo de las verificaciones en dos pasos, en tres pasos y tal. Y sí. Porque últimamente, pues en fin. Es muchísimo texto el mantener las... Es muchísimo texto el mantener las cuentas sin intentos de hackeo de hackers continuos. Creo que están regalando dinero en Microsoft o en cuentas de Microsoft o alguna cosilla de estas. Y estoy un poquito hasta los huevardos porque me están intentando entrar todo el rato. Y me aburren, sinceramente. Me aburren. Voy a bajar aquí un poquito. El volumen. Estoy que no me escucho ni pensar. Y vamos a proceder. Si ustedes lo recuerdan, la última vez que jugamos... Ahí estábamos aquí. Acabamos de llegar al templo de Vugo. Aquí había una falsa diosa, una falsa deidad. Y básicamente habíamos hablado con ella después de haber terminado un buen chang de juego. Estuvimos tres horitas jugando. Me lo pasé muy bien. No quería cortar, pero claro, ya iba siendo hora. Y básicamente, pues habíamos vuelto aquí a el... Habíamos vuelto aquí otra vez al sitio este. Íbamos a bajar por estas escaleras. Y en la que bajamos por estas escaleras vi que había aquí otro puto. Y como había otro puto, dije... Bueno, este hijo de puta se tarda su... Qué raro, tío. Es como si durante un instante me hubiesen... Es como... ¿Han jugado ustedes con algún controller, con algún controlador third party? Que no es el de Microsoft y no es el de Sony y te cambia todos los controles. Te cambia el X por el triángulo, el cuadrado por el círculo, ¿sabes? O sea, te ponen todos los controles al revés. Durante un instante tenía esos controles al revés. Y luego, al momento, estaba bien. Al momento... Al momento ha hecho... Y ha conectado como tenía. Así que... Ni puta idea, sinceramente. Vale, vamos a ver. Vamos a empezar con una provocación. Y vamos a empezar con una barrera de tentáculos que nos vamos a poder poner aquí. Yasuo, simplemente que se... Que coja y se pegue. Y luego después a ti vamos a poner una barrera de equilibrio. Y vamos a... ¡Ahí estamos, sí señor! Sigue, sigue con la barrera de tentáculos. Sigue pegando. Zona de impacto crítico. Tenemos aquí ya una buena esta. Y ya tenemos ahí todo lo que tenemos que tener. Vale, directamente cuando tengamos la definitiva se va a venir. Pero hasta que se ve... Hasta que tengamos la definitiva, pues supongo que seguimos atacando. Este tío me costó la puta vida, tío. La primera vez. Lo vi y me costó la puta vida. Y ahora, de repente, es como... Probabilidad de crítico activada. Let's fucking go. La primera vez que me costó la puta vida. Y esta vez ha sido... Como quitarle un caramelo a un child. Increíble. Joder. Lo que hace ir con estos dos hijos de puta y el Yasuo, eh. Es que meten que no es ni puto normal. Pero bueno. En fin. Bastante bien. Bastante correcto. Por aquí habíamos ya pillado la mayoría de estas mierdas. O sea, niebla venerosa. Esta niebla venerosa había que... Quitarla con el Yasuo. En fin. Por aquí teníamos todo lo que habíamos hecho. Habíamos entrado. Habíamos mirado lo de las salas. Tal cual. Esos dos están conectados. Lo que significa que si me acerco vamos en modo horda. Que podría ir en modo horda. No habría demasiado problema. Pero bueno. Vamos a ver qué pasa por aquí. Ha sido un día interesante, peña. La verdad es que estoy... Estoy contento con la... Estoy contento con la... No, pero por aquí. Volvemos a entrar. ¿Dónde la he estado? ¿Dónde tengo que ir? ¿Dónde tengo que ir? Joder. No para, hijo de puta. Eh... Vayan... 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 Vayan a lo suyo. Hoy he tenido... Eh... Un... Pues eso. Por la mañana me he levantado. Estaba con la rosa. Hemos desayunado. Hemos hablado. Hemos estado con las nuestras. Puchi hoy ha estado el día entero en casa. Mi compañero de piso. Así que pues bueno. Él ha estado un poco lo suyo. Ha estado con el borrador de declaración de la renta. Tal cual. Y yo después de terminar de planear esta semana. Porque ya estoy bastante mejor. Todavía no estoy al 100%. Pero estoy bastante mejor. Me he puesto a preparar la partida para esta tarde. Hemos tenido una partida bastante interesante. La verdad. Bastante contento. Bastante satisfied. Con lo que nos hemos... Lo que hemos podido avanzar en las camas de personaje. Y toda esta clase de historias. Y... Y bueno. Pues ahora... Tenía ganas de pegarle un poquito de caña. Al Ruined. Pero no tenía claro. Vale. A ver. A ver bro. A ver. Pon un poquito. Pon un poquito de... Pon un poquito de... Pon un poquito de esto. Pon un poquito de esto. Porque... Pon un poquito de esto. Vale. Perfecto. Ya tenemos toda la esta. Poder de ataque potenciado. Perfectísimo. Apenas tal. Ahora procedemos. Vale. Ahí vamos. Crítico. Joder. Es que... Y la hoy cuando saca los putos... Defiende. Y la hoy cuando saca los putos... Los putos... Cinco o seis... Estos ya... Despídete. O sea... Ya cagaste. La definitiva es la polla, tío. No la voy a sacar del equipo. A no ser que tenga que sacarla jamás. Lo de pegar un golpe crítico. Que sea mágico. Y que además el que esté más en la mierda se cure. Me parece una puta barbaridad de habilidad. Obstrucción. Ataque. Y hit de una. Con el mismo golpe. Es impresionante. Qué bonita. La puta esta. Los paneos. Estos son los que vas aquí y tal. Te acercas. Te vas. Me flipan también. Súper, súper, súper chulo. Bueno. Lo que estaba diciendo, peña. Que por la mañana he estado pendiente de eso. Luego después me he ido... Me he ido por ahí a comprar. Hemos comprado en Mercadona. Que llevábamos mogollón. Y hemos ido a comprar. No sé si ustedes se acuerdan. Que estaba sin nada. Y cuando decía sin nada. Era sin nada. Estaba ahí del palo. Necesito esto. Necesito esto otro. Necesito tal. Necesito no sé cuántos. Y terrorífico. Pero terrorífico. Aquí es donde estaba el pavo. Aquí estaba este tío. Esto por aquí estaba abierto. Vale. Me acuerdo. Curación. Ok. Creo que vamos a... Yo le voy a dar esto. Sinceramente el único que me da miedo es ese. Y no le va a llegar el turno. No se ha quedado un poco igual. 50 de hecho crítico. Buena curación. A ver. Estaría bien. En caso de que llegásemos. Llegamos. 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 Definitiva lista. Vamos ya. Genial. Si se acuerdan. La semana pasada estaba malo. Así que no compré nada. No me quedaba de nada. No podíamos cocinar apenas. Y luego después. Jueves. Viernes. Sábado. Eso ha sido el día de quedar con los panas. Se ha comido fuera. Se ha cogido comida de fuera. Precocinada. Tal. No había. No había para cocinar. Pero ya. Ahora que estábamos ahí. Ya ready para cocinar y tal. He aprovechado para salir con Puchi. Hemos ido ahí. He ido a una generación X. Que son. Como una. Como un conglomerado de tiendas frikis. Por aquí en España. Y me he comprado unas fundas. Para las cartas y los mazos de Pathfinder. Que ya iban tocando comprar. Porque me estaban llevando muchas barajas. Y muchas cartas de Starfinder. No sé si luego después. La siguiente campaña que hagamos con The Boys. Después de la de Ceros. Que es mitología griega. La vamos a hacer ahí. Por otro lado me gustaría. Por otro lado he visto. Que la nueva season de Magic. Que es de magos mafiosos. Y he dicho. Que cachondo me está poniendo esto. Y no sé si voy a hacerlo. En el siguiente setting de Magic. Sinceramente. No tengo claro. Si para el siguiente setting de Magic. Voy a aprovechar. Y sabes. Voy a aprovechar. Y me voy a pegar una poquita de. Me voy a pegar una poquita de. De viciada. Al setting de mafiositos de Magic. Porque sinceramente. Me está poniendo cachondo. Esto. Ay. A ver. Espera. Qué mal que no haya un puto mama. Tío. Diario bestial. Tengo que volver a la mansión de Fortune. Hasta ahí lo he pillado. Estábamos por aquí abajo. Y ahí está el pavo este. Está bien. Mansión de Fortune. ¿Cómo salgo de este sitio? Voy a meterme en este tinglao. Y ahora tal. Próximo set de Magic. Está muy guapo. Y tienes Commander. Que seguramente te molera. Voy a jugar a Magic en mi vida. Pero en mi vida. Voy a volver a jugar a Magic. Drogs. No. 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 Quiero decir. Una persona que piensa. Que todavía no ha. Acabado con. Lo que tiene que hacer con Magic. No tira sus cartas. O sea. Se las guarda para un día lluvioso. O algo así. Pero no las tira a la basura. Y ya las tira a la basura. Como un puto desgraciado. O sea. Quiero decir. No. Tengo cero interés en. Si hay mapa. Coño. Pues no lo veo. Diario. Sistema. Encantamiento. Runas. Habilidades. Equipo. Diario. Pues. Explorar recompensas. Equipo. Si alguien sabe dónde está el mapa. Es una tecla. A ver. Puede ser una tecla. A ver. O ver el tutorial. No. Gracias. Vale. La mansión de Fortune. Oficial. Plaza Mayor. Barricada de los Muelles. Templo Puru. Templo Puru. Caserón de los Clayro. El caserón de los Clayro está hecho. Oh. Mira qué bien, tío. Porque te marca los. Los estos que has pillado. Eso mola. Pasadizo de contrabando. Tal. Oh. Mira, ves. Por ejemplo, aquí. Me dice que bajando el este de contrabando. Tengo ahí un este que no he cogido. Mira qué bien. Thank you for the tip. Cuando he dicho que he ido a por fundas de cartas. He ido a por fundas de cartas. Rollo barajas de. Barajas de. De. De cosas aleatorias. Para. Para. Para tal. La baraja de críticos y la baraja de pifias. La baraja de. De estados alterados. ¿No? Cosas que ayudan con el rolete. No con. No con otra cosa. Pero no, no, no. Magic no. Magic no. Es que. Primero con quién juego. O sea, si jugase jugaría online. No jugaría físico. ¿Con quién juego en físico? O sea. ¿Qué hago? Engancho a la rusa. ¿Qué va a decir que no? Tampoco tiene dinero para jugar. Engancho a. Engancho a Puchi. No. 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 No quiero enganchar. No quiero enganchar a. A nadie a Magic. Y no tengo nadie con quien jugar. Con quien jugar Magic. Con Potem. Potem vive. Potem no vive en mi comunidad autónoma. No vive en Madrid, Potem. A mí me pasa lo mismo con el Pokémon Raiding Card. Sí. Supongo. Felipe. Felipe. Felipe tampoco vive en mi comunidad autónoma. Mis amigos no juegan Magic de Addering, gente. El único que juega, entre comillas, Magic de Addering es Jorge. Y Jorge. No quiero jugar con Jorge. Jorge es muy power gamer de las Magic. Lleva jugando mucho tiempo. Ha estado trabajando en. Ha estado trabajando. Unos pechitos para Illaoi. A ver. Túnica de plateado. No. Le baja la defensa física y la mágica. Pero él sube la guante y el poder de ataque. Y la vida. Dios mío de mi vida. Por favor. Pues ponte la túnica con encaje plateado. Mi vida. Mi amor. Vamos allá. Jorge sabe mucho más de Magic que yo. Y es una persona que juega para ganar. O sea. No juega del palo rollo ahí. ¿Sabes? No. Juega. Tu win. Y pues. Pues es lo que es. A templo puro. A barricada de los muelles. Vale. A barricada de los muelles. Y yo estoy intentando ir a barricada de los muelles. Claro. Estoy intentando ir a barricada de los muelles. Barricada de los muelles. Que es la barricada que está cerrada. Y como está cerrada. Yo estoy intentando ir para allá. Precisamente para. Que no me. ¿Sabes? Efectivamente. Vale. ¿Qué tal, pana? ¿Cómo es eso? Están linkados. Fuck. Están linkados. Fuck. Voy a pensar que es por aquí. Efectivamente es por aquí. Vale. Por poquito. Lo dicho. No tengo gente con la que tal. El único que entre comillas jugaría sería Jorge. Y Jorge es una persona que pues eso. De buscar mazos. De saber hacérselos. De saber cómo funcionan las mecánicas. Tener historia del juego. O sea. Jugar con Jorge va a ser perder siempre. O sea. Tienes que jugar con los panas. Tienes que saber. ¿Sabes? Que pillas gente con tu nivel. Que no vas a jugar y vas a perder todas y cada una de las veces. No es divertido eso. En mi grupo de panas jugábamos todos Magic the Gathering. Y llegó un día en el que una persona hizo la mierda esta de buscarse el mazo del antiguo campeón del mundo. Comprárselo. Y venir con el mazo del campeón del mundo. Y dejamos de jugar las Magic el mismo mes. El mismo mes que ese pavo vino con tal dejamos de jugar. Porque ya no era divertido. Es como vale. Robamos y nos ganas. Ya está. Ya nos puedes dejar tranquilos. Ay no. Es que no sé qué. Joder. Es que no lo luchas. ¿Cómo lo voy a luchar? Payaso. ¿Cómo lo voy a luchar? Tengo un mazo de inicio con dos sobres y tú te has comprado un mazo de 250 euros. Tú eres imbécil. Si quieres jugar al solitario juegas en tu casa. A mí déjame en paz. Entonces pues eso. Al final dejamos de jugar y nos cambiamos a Yugi. Que afortunadamente pues no había tanta información en ese momento online. Y estuvo bien. Pero luego después en lo que hubo esa información online la gente volvió otra vez a hacer lo de comprarse el mazo del campeón del mundo. Y ya venían con el típico mazo que jugaba solo. Y en Yugi nos dimos cuenta de que era muchísimo más heavy lo de jugar solo. Y dijimos pues nada. Pues Yugi tampoco. Y ahí ya cambiamos a rol y nos lo pasamos mejor. La verdad. Mis compas luego después se metieron en Keyforge. Que se supone que no puedes hacer lo de dominar el mundo porque cada mazo es único. Pero luego había como un sistema de puntos. Y ese sistema de puntos te decía cuánto valía. O te decía cuánto dejaba de valer lo que comprabas o lo que te venías encima o debajo de la esta. O sea entonces ya solamente iban con los mazos que estaban por encima de 90 o por encima de 100. En una cosa específica. En una no sé qué. No sé cuánto. Y los otros mazos los regalaban o los tiraban. Entonces al final es como digo. Mira tío. O sea. No me gusta. Sinceramente. Es que no. Es que no. No. Es que no. Sois unos putos tryhards gente. Me estresáis. Vale. Faro. En el Faro hay un. Hay un. Es verdad. Me acuerdo que había aquí como unos. Como unos tal. Pero cuando me acercaba por ellos. Cagaba duro. Gruta Buru. Barricada de los muelles. Vamos a ver si podemos salir por aquí. Era. Era probablemente ahí. Me acuerdo que iba y luego había dos pavas que en plan. Has venido eh hijo de puta. Y tú. Oh no. Y luego te pegaban una paliza. Pero ahora que tenemos al puto Otaco. Probablemente la cosa cambie. Vamos a ver si podemos. Ah no. Esto es directamente para irnos a un lado o a otro. Si está operativo vamos directamente a la de Fortune. Oh. Está operativo. Let's go. Mercado de los suburbios. Puerto de los muelles. Qué guay tío. Y tengo aquí el mapita de Billswater. Me va a venir que te cagas el puto mapita este. Vale. No está activada. No están activadas el resto ¿no? O sea es como que tengo ahí dos. No sé si luego después las que están ahí. Es que no están activadas. Hay que activarlas. Pero bueno. Iremos mirando. A ver señor. ¿Qué me dice? 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 A ver. Por ahora vamos a... Esa cosa que brilla debe ser una secundaria o algo así. Vamos a mirar a ver qué pedo. Pero bueno. Pues eso. Que cero ganas. Pero Magic me gusta realmente mucho por su arte. O sea. Me flipa el arte que tiene. ¿Cómo al día? Un hombre ponido a ser un póster. ¿Es Lenny? Pues sí. Soy yo. No sé si has oído hablar de mí. Pero no. Es verdad. Si puedo decir algo, soy todo oídos. ¿Sabes algo sobre el asesino de Alex? ¿Eres estibador? Alex o Al. Se detiene y piensa durante unos segundos. No. No conozco a ningún Alex. ¿Es un asesino? ¿Cómo va a ir? La sal del mar. Me sienta bien para los pulmones. Dice. Parece que vas a decir algo. Sí. Me estaba equivocando. Afirma. Mientras habla. He hecho un vistazo al vendedor callejero cercano. ¿Por qué has mirado a ese vendedor callejero? Ah. Él. Lenny. Se incribe y baja la voz. Mira. No quería decir nada. Pero sí. Lo vi. ¿Qué crees que pasará si le cuento al viejo e inocente Owen que Barry fue quien liquidó a su hermano? Le va a dar la pájara e irá de cabeza directo al cuchillo del carnicero. Y los dos hermanos compartían el mismo destino. Le diré a Owen que pasó otra cosa. Owen debería saber la verdad. ¿Sabes por qué alguien se generó un trabajador del muelle? Porque pasan las cosas. Owen deberá saber. Le diré a Owen que pasó otra cosa. Owen debería saber la verdad. No hace falta que los maten a ambos. Ale ya se ha quedado sin suerte. Pero Owen aún puede salvarse. Le diré a Owen que pasó otra cosa. Lenny sonríe. Sería la decisión más sabia. No será el último en caer víctima de la cola de Barry. Eso seguro. Dile o lo que sea. Fue cosa de las bandas. Siempre se pasa. Todo el mundo se creerá eso. Gracias, Lenny. Haces lo mejor no decir nada. Segura y asiente dando finalizada la conversación. Ok. Me sigue aquí manteniendo el cuchillo. Es un arma de doble filo. Ya directamente me saca con eso. Ok. ¿Sabes algo sobre el asignato de quién eres? Me llamo Barry. Comenta. Es un placer conocerte. Pensé que hubo esta casa sería un buen lugar para un mercador como yo. Así que está bien. ¿Sabes algo sobre el asignato de Alex el Estibador? Eso es lo que ha pasado. Vi que había barullo. Un asignato. Qué trágico. Espero que la familia esté bien. Dicen por ahí que tú has matado a Alex. Un atisbo de ira le recorre el rostro. Pero enseguida se convierte en una sonrisa enorme. En esta ciudad a la gente le gusta mucho dar rienda suelta a la imaginación. Ni siquiera conozco ningún Alex. No sé de qué me hablas. Afirma. Aprieta la mandíbula. Ahora haz el favor y deja de ir contando mentiras por aquí o pasarán cosas malas. Te dice una ferra mirada. Mira la jaula de pájaros cerca. El pájaro de la jaula parece muy estresado. Ha perdido muchas plumas y se lanza hacia el vendedor cada vez que se acerca un poco a los barrotes. ¿Qué le pasa al pájaro? A él. Me lo encontré por la calle. Me pareció que tenía pinta de enfermo. Así que lo he estado cuidando. La verdad es que nos hemos caído muy bien. Habla con convicción y fluidez de un comerciante experimentado pero se contradice. Y al pájaro parece aterrarle el hombre. Abandonar. El pájaro parece obligado y le faltan unas cuantas plumas. ¿Qué hago? Es un pájaro para vender objetos. Se ha mirado objetos. Ah, Felipe juega con cartas físicas pero con una cámara y un programa que traquea las cartas. Podrías preguntarle, pero ¿para qué? ¿Para qué? O sea, gente. Gente, de verdad. Jugar con cartas físicas en digital me parece de las tonterías más grandes que puedes tener. A ver, si te gustan las cartas físicas, está estupendo. Porque es como, tengo mis cartas, tengo mis mazos y voy a jugar en físico pero en digital. Lo entiendo. Porque es para jugar con tus mazos, con tus cartas. Pero si te metes dentro del este, planeas jugar online y no te metes al Magic Arena, socio. O sea, no sé qué te pasa. Comprar rumores. Santísimo revuelo. El pozo de Madre Sierpe se ha visto invadido por personas non-gratas. Habla con el sacerdote Buru que hay cerca de la entrada del pozo en la gruta Buru. Y la voy a de estar presente. Estas son secundarias. Parece que son tal. Yu-Gi-Oh! yo volvería a jugarlo si no está en la Syncro. Que creo que es lo que hace tan rápido el juego. Que va con la Syncro tampoco... Con la Syncro tampoco estaba tan rápido. Con lo que sí que estaba... Lo que sí que estaba folladísimo era la... Lo que sí que estaba folladísimo era la... Los péndulos. A partir de los péndulos ya te cagas. Porque con los péndulos abrías el mapa y cuando abrías el mapa ya bajabas todos los monstruos que querías. Y luego tuvieron que meter los Dealing, que también son rabios de cojones. O sea... Ahora el problema está en que es una detrás de la otra. Y como es una detrás de la otra, pues la cosa va como va. Pero cuando solamente a la Syncro no. O sea, necesitabas dos monstruos y los canteabas para uno. Al final... Era una aceleración del sacrificio. Pero no era diferente a la fusión. Simplemente necesitabas una cosa menos para poder tirarla. Pero sí, comprendo lo que quieres decir. Comprendo lo que quieres decir a la perfección. El meta ahora de Yu-Gi-Oh! es morir antes que tu rival. Ya bueno, eso ya no es el meta. Eso era solamente para farmear los puntos de un evento extraño en el que salía más rentable. Salía más rentable no jugar que jugar. Era bastante patético, pero sí era. Mal por... Señor. Señor, por favor. Señor, por favor. Vale. Y ahora por aquí tenemos que ir... Hacia almacén abandonado. No sé qué tal cual. Mercado de los suburbios. Almacén no sé cuántos... Es que hay 50.000 secundarias, tío. Y está estupendo, pero no me... Me apetece ir tirando a poco las 5.000 secundarias. No les voy a mentir. No por nada, pero el... Ve aquí, habla con este. Busca no sé qué, busca no sé cuánto. Si fuese secundarias al menos, que yo que sé, tuviesen voice acting, lore o alguna cosilla de estas está bien, pero... Si es simplemente tal... Me da un poquito más de cosa. Vamos a mirar objetos. Escudo de Doran al 12. Escudo sencillo pero ligero. Cura 23 de vida cada turno. Méteme esa mierda por el culo, papá. Ah, tributo tal. Ídolo con aprendices que parecen arsas... Joder, 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 joder. Vale, 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 vale. Sable de aguas estancadas. Eh, puedo... Sí, información del equipo. Menos 28, menos 18. Es todavía nada porque falta que llegue a esta. Baja el crítico de la iniciativa. Pero sube 44 el poder de ataque. Mete la mara por el culo. 20, vale, ok. No me va a dar tiempo a los 3, ¿verdad? Más poder de ataque, menos aguante. ¡Cuidadito! ¡Cuidadito! ¿Qué dio? Ojo, es que tenía un arma al 8, tío. La del 12 está bien. Me baja el robo de vida. Pero bueno, robo de vida. El 7, 2,3% sinceramente. Quiero que aguantaré. Quiero que aguantaré sin él. Quiero que podremos avanzar sin ello. Este protector baja el poder de ataque. ¿Sube la defensa física y la defensa física? Mucho. Debería intentar mirarlo porque seguro que puede ser interesante. Quizá no para él, pero por ejemplo, Ilaoi. Le puede, efectivamente. Le baja un poquito el ataque y un poquito el aguante. Él tiene el de raspas. Le baja un poco el ataque, pero le sube el resto. Vamos a ponerle este. Vamos a quitar el barrera este y vamos a ponerle tal. Le baja... Le sube el poder de ataque el 36. Le baja un poquito el aguante. Y cura vida por turno. A ver, hace 73 de daño verdadero cuando le puede aplicar sangrado. Lo aplicar sangrado, la verdad, es que es un estado alterado, que es una puta maravilla. Pero se entiende. Baja 22. Es que ahora mismo... A ver. Bajar las defensas por un poquito más de aguante de voluntad de ataque y de 30 no está mal. Pero creo que ese podemos utilizarlo mejor. A ver. Aquí tenemos este. Tal baja el crítico y la iniciativa, pero sube el poder de ataque y el aguante una barbaridad. O sea, esta ya la habíamos puesto esta de aquí, que parecía la mejor, el anillo de Dora en este. Teníamos... 12, 12, 24, no sé qué. Más vida, más no sé qué. Este baja el aguante, sube el ataque, sube la iniciativa. Está bien, pero no... Pero no. Está bien, pero no. Por ahora nos quedamos así. Me he vuelto a quedar sin dinero, ¿verdad? Bueno, 400. Tengo. No mucho, pero tengo. Vale. A ver, bueno, el dinero está para gastarlo. Si no lo gastamos, cagamos. Voy a mirar a ver si esto está abierto o se puede... ¿Hay que activar la góndola o qué mierda pasa? Ah, no. Esto directamente me ha llevado al puerto. O sea, era el oro que tenía desbloqueado. Ok, ok, ok. Pero bueno, eso. Cuando tienes tus barajas y tus cosas y básicamente lo utilizas para escanearlo y ya está, pues coño, está estupendo. Y lo he dicho. Pero si no te gustan las... Si no te gustan las cartas... Si no te gustan las cartas Magic. O sea, si puedes jugar... Estamos al descanso del varón Casión de Fortune. Vale, hay que seguir un poquito para abajo. Si prefieres jugar en físico, en digital, precisamente para no tener que tener las puñeteras cartas en casa... Comprártelas en físico para jugar en digital escaneándolos con la cámara me parece muchísimo texto. Maggi creo que es algo, gente, para lo que tienen, pues eso. ¡Ah! ¡Huyen de mí! ¡Claro! ¿Cómo no va? Ahora estoy mamadísimo. Me ven y dicen... Mira, eh... No. Joder, eso es un punto, eh. No lo hacen mucho cuando... O sea, no lo hacen muchos RPGs, pero cuando lo hacen... Me mola muy bien. Lo de que ves a los masillas... ¡Ah, no! Y salen corriendo y se piran. Mi fuerte dijo que volverías. Ve al salón. ¿Te acuerdas del camino, verdad? Coge el ascensor hasta la primera planta. Nada de parar, sacote y llegar. ¿Quieres entrar ya? Sí, adelante, por favor. Se viene. Avance directamente al salón. ¡Se viene! ¡Se viene! Yo actualmente juego Pokémon Raiding Car Online. No sé qué es el Raiding Car. ¿Lo juegas físico o lo juegas digital? Eso lo hace la saga Bravely que sepa. Mola mucho. No, no la he jugado todavía, pero tengo muchas ganas de jugar al Bravely Default en algún momento. No sé qué es el Raiding Car. Sinceramente. Vale, ¿sabes lo que estaría súper bien que me desbloqueases la puta góndola, tío? ¿Sabes lo que quiero decirte? Aquí me pones la puta góndola de los huevos. Y así no, ¿sabes? Pero bueno. En fin. Lo he dicho. Que está Chachi cuando tienes tu baraja y simplemente quieres coger tus cartas de toda la vida y ponerlas y jugarlas y tal y cual. Pero no es mi caso. Me parece un poquito mucho texto. No tenía ganas de seguir jugando las Magic o de seguir teniéndolas. Debería, la comunicación, la comunicación de mis crímenes de los huevos y sighten de nuevo. ¿Qué? Esto no puede suceder. No de nuevo. Nosotros perdimos tantos. ¿Será? ¿Estás bien seguro? Esto no es solo un ataque de un de próxima. Hay más. Gangplank está vivo. Y de alguna manera él está detrás de nosotros. Eso es imposible. Sabes que es. Me maté a él y se caí en su barco. Soy... Soy una mujer ocupada. No tengo tiempo para escuchar historias de garras. Sara. Ubraste su barco y tomaste su ciudad. Pero él se acercó a la vida. No lo crezco. No puedo. Puedes y debes, Sara. Él robó los relicos de los templos abandonados en Grey Harbour. ¿Cómo se pasó? ¿Cómo se escapa? No importa cómo sobrevivió. Tenemos que descubrir lo que está planeando. Eso no es un misterio. Si está vivo, está planejando a mí. Lo que sea su intención hacia ti, el peligro de la vida es mucho más grande. Sara. Tengo una visión. La diosa Sherlock te ha dado esas. Una heraldía viene. Y el plan de gangplank es la causa de eso. Él ha fuertes a las Islas Shadow Isles y debemos seguirlo. No lo puedo creer. He pasado años planeando mi salvación. He cerrado esta ciudad y he cerrado todo el mal que dejó detrás. Después de todo eso, ahora tengo que buscar a la matrimonera de mi madre y la matar de nuevo. Sara, yo... ¡Suscríbete! No ha colado, eh. Pensaba... Como había una pistola ya para comprar, digo, yo guay, se viene, pero no. Digo, ya está. Se viene guay fue el equipo. Los cojones. El escudo de Doran, tío. Me flipa. Mírale, está ahí. Eso podría haber ido mejor. Estoy sorprendido que no se ha ido malo. Su sueño de gangplank es enorme. No puedo curar las malas que dejó en su corazón. Pero esperaba que las escuelas no sean tan... frescas. El pasado... No es tan fácil descartado. Esa mujer va a cerrar a nadie que se encuentra en su camino. Sara va a jugar alguna parte en la conducir a la lista. He visto esto. ¡Para! Cuidado. Cuidado. Si lo que dices es verdad... Si otro harrowing viene y el gangplank está detrás... Tengo que proteger a Bilgewater. Yo creo que juntos podemos evitarlo. No lo dejen. La diosa nos ha puesto en este lugar. Bien. Pero, cualquier cosa que sepa, el gangplank es mío. Y esta vez... Él va a quedar muerto. Ahora que estamos juntos, es hora. Nosotros enfrentaremos la luz blanca en su fuente. Las Islas Shadow. Las Islas. Es hora de ir. Pero... ¿No necesitamos un bar? Estos realmente no eres de alrededor de aquí. Podemos tomar una de mis. Pero vamos a necesitar una crew. Una muy buena idea. Brom ha recientemente derrotado. Y... no desea derrotar de nuevo. Tengo muchos hombres. Pero necesitaremos un buen navegador. Y sin un arma para armar los canones... Y... No nos vamos a salir del barrio. Parece que tienes gente en mente. La reina. Haz así. Y ya está. Se viene. El borracho y atacó. Lo que le faltaba. A Gangplank. Que muera como vivió brutalmente. Que muera como vivió brutalmente. Me gusta. Miss Fortune se viene del equipo. Rol. Daño. Mejoras. Sarah Fortune se considera la reina pirata de aguas estancadas. Se hizo con ese título al volar por los aires la nave principal de Gunplan, el antiguo rey de los piratas y responsable del asesinato de sus padres. Unos años más tarde, Fortune lidera la ciudad con mano de hierro. Todo aquel que la subestime se enfrentará a un oponente seductor e impredecible. Y seguramente recibirá un par de disparos de regalo. Miss Fortune tiene buen ojo para los detalles ocultos. Al escanear su entorno, verá cosas que el resto pasará por alto. La Capitana Fortune puede usar Redoble. Su habilidad de mazmorra para golpear un máximo de dos enemigos a distancia, lo que les infligirá daño y comenzará una batalla. La primera vez que Miss Fortune selecciona un enemigo como objetivo de cachete, inflige daño adicional y aplica una mejora con el mismo nombre. Muchas de las habilidades de Miss Fortune tienen efectos potenciados cuando se llegan a objetivos con cachete. Con cada turno, Miss Fortune consigue una acumulación de alarde, lo que aumenta su iniciativa. Alarde le permite actuar en un abrir y cerrar de ojos, pero pierde esta mejora al recibir daño. ¡Ahí sí! ¡Ahí sí! Yasuo no se ha bañado desde que ha salido de Jonia, ténganlo en mente. ¿Quieres ver un tutorial de cómo usar este vero? No, no te preocupes. Vamos a... Vamos... Es que Brom... Voy a quitar al Otaco y voy a... Voy a poner a Fortune y luego después ya vamos viendo. Reúne a la tripulación con... Equipo. Ah... Fortune. ¿Qué me llevas? Talisman? No, pero no tengo nada para ti. Todavía. Por ahora. Ah... Tengo esto que te baja la física, te sube la vida, el poder de ataque y el aguante. Vamos a ponerte esto, aunque no sea lo ideal. Ah... Tenemos también anillo de Doran, que podemos bajarte más el aguante todavía y subirte el poder de ataque. No va a ocurrir. Te podemos bajar un poco el ataque y el aguante y subir la defensa física y la defensa mágica y la vida. Eh... Eh... Venga, sí. Un poquito. Ni que sea para tal. Chaquete a la capitana, chaquete a la capitana y descarga y pavor. Pues descarga y pavor. Esa es lo que tú tengas, reina. Vale, y ahora se supone que si hago así, tú ves más... Tú ves más oro que el resto. Eso está bien. Esto está bien, reina la tripulación de Fortum. Vale, ¿y ahora dónde tenemos que ir? Ah... Camarote del capitán... Cerca de los suburbios, atalaya, camarote... Vale, a ver, todo esto es la mansión de Fortum. No tenemos que ir a la mansión de Fortum. Tenemos que irnos a tomar por el culo. Así que... Vámonos. Ah... Mercado de los suburbios, a la atalaya. Pero a la atalaya no, ¿no? La atalaya supongo que nos dará... Eh... Visibilidad de todo. No, viajar a la atalaya, vale. Sí, sí, a la atalaya. Claro, la atalaya era el sitio que estaba bloqueado. Because no podíamos entrar ahí. Vale, tiene sentido. Ve cosas ocultas, más que nada. Ah... Ahí sí. ¿Qué tal, señor? Se me calma usted. Y a buenos cinco de oro. Con eso me compro... Nada. Ni un chicle. Este lugar tiene mucho mejor pinta que otras de aguas... Zonas de aguas trancadas. Es el distrito de la atalaya. Es el distrito de la atalaya. Este distrito está en terreno más elevado que los arrabales de más abajo. Entonces la gente de más abajo se siente observada y juzgada por los de aquí. Graham tiene un telescopio gigante en casa. Eso no ayuda, la verdad. ¿Es de los tuyos? Sí. La casa de Graham está en la zona superior, en el sector noreste del distrito. Trabaja para mí de guía. Isabel está en la zona inferior, en el sector sureste del distrito. Es una cañonera y se le dan muy bien los cachivaches. En cuanto tengamos a esos dos, estaremos listos para hacer par. No nos vendrían mal más caras conocidas. Pues bueno. Lore... Intentaremos pillar todo el lore del mundo. Fragmento 1 de 6. Exploremos por aquí y luego después ya vamos viendo. Pero bueno, eso lo he dicho, yo qué sé. Si yo todavía tuviese mis cartas Juki y tuviese la chance de volver otra vez a jugar a los panas, pero los panas no quisiesen y justo tuviese Peña jugando al otro lado y tal, y las coges y las usas, entiendo que puede tener su aquel, pero volver otra vez a comprar cartas que es la puta ruina, porque es la puta ruina. No, no, Lince, Commander es muy barato. Mira, Commander, he visto mazos de 560 pavos de Commander, Peña. No me vengan diciendo que tal. Ay, pero puede ser muy competitivo si no es un mazo. Puede ser. No digo yo que no. Pero con todo, se te seguirá sentando el puto Raihard cada X, al que sabrás que solamente podrás ganar en caso de... Bueno, y eso, si es un Raihard de los que se supone que es un Raihard. Como si a un Raihard de estos de los que este del cospeo suele ser para donde pasa si se ha por la noche, pero durante el día permite explorar el cálido cielo de aguas estancadas. Ok. Eso tal. Si luego después llega el típico pavo del mazo de 500 pavos y ni siquiera se mere... ni que siquiera se toma la molestia en acabar el puto mazo... Mmm... Tengo... Tengo papers. ¿Te importa que tenga papers? Por supuesto que me importa, pedazo imbécil. O sea, te has cogido una receta de mazo para ser la cosa más OP del puñetero mundo. Y después de ser la cosa más OP del puñetero mundo, encima tres copias de 50 euros cada una. Me dices que si te importa que te... Jugar con fotocopias. ¿Para qué? Para que tengas el mazo más poderoso del mundo y no tengas ni siquiera que pagar por él. ¿Socio? Por favor. Graham. ¿Qué ha pasado? Graham. Quizá no le avisaron claramente que tendría visita. Ayuda a buscar pistas. Anda. Ah... Libro de cocina del chef Toad. Pariles de camba. Los pariles de camba son la bendición de todos los trabajadores de los muelles. Otra de las delicias más célebres del chef Torval. ¿Gambas de postre? Vaya que sí. Prepara y limpia suficientes gambas para llenar rosicidera. Córtalas en rozos pequeños si es necesario. Añade un poco de sal y mezclalas bien en una olla y herme un poco de vino barato. Añade unas cuantas cucharas de azúcar. Remueve hasta que se convierta en sirope. Añade un poco de perejil picado a las gambas antes de cubrirlas con cuidado en la salsa de caramelo de vino rosicidera. Mezca bien las gambas hasta que estén completamente cubiertas de salsa. Mételas en el horno sin cubrirlas. Remuevelas con frecuencia para evitar que el caramelo se endurezca o queme. Cuando veas que las gambas adquieren brillo al acado del azúcar, sácalas del horno inmediato. Sívelas calientes. Nueva entrada en el diario. Han derribado las sillas. Hay papeles por todas partes. ¿Acaso buscaban algo? Casi todas sus herramientas de cartógrafo y sus mapas han desaparecido. ¿Quién secuestrará a un guía? Fotocopia tú también. Nah, joder. No tocaron el dinero ni las gemas. No venían de buscar dinero. Hay algo de sangre en la cama. También hay marcas de haber arrastrado algo en la cama de la ventana. ¿O no? Hay marcas de una palanca bajo el marco de la ventana. La abrieron a la fuerza desde fuera. La puerta principal estaba intacta. Seguro que lo sacaron a rasas por la ventana. Tal vez haya algo por la parte exterior de la ventana. Pues vamos a mirar. ¡Oh! Poción de vida, poción de resurrección, restos del lóbrego, esencia blanca, más 61. ¡Oh! Curioso. O sea, si el problema está en que alguien utiliza papers... Bueno, es que ya no debería utilizar papers porque antes era papers, pero ahora ya... Paper es como un formato de Magic, ¿no? El formato que solamente puede jugar con commons o algo así. Un sello con un gancho. Me suena. De los garfios dentados. La banda de Gunplank. Su antigua banda. Desde que desapareció están sumidos en el caos. No es nuestro primer roce, pero esta vez su intención es hostil. Quizá entender sus motivaciones no suponga una ventaja. No nos han pedido un rescate, así que no creo que sea eso. Cram es el mejor guía que tengo. Dudo mucho que le haga daño. Le resultará demasiado útil. Si creen que puede arrebatármelo, les espero una terrible sorpresa. No pueden quedárselo como rehén. Vamos a ir a ponerlo en libertad. Seguro que están atrincherados en su antiguo almacén. Iremos en góndolas de ti. Vamos. O sea, si para mí el espíritu del juego es... Pues eso, ¿no? Vas, te compras un mazo, te compras tal... O sea, te compras... Te compras cartas, vas ciclando a ver qué te sirve, qué no te sirve. Tienes tu caja de zapatos, abres tu caja de zapatos. Vas mirando a ver qué puede, qué no sé qué. Sinergias de uno, sinergias de otro. Y matas eso simplemente buscándote una receta de mazo, imprimiéndote esa receta de mazo y jugando. Es como... Ah, pues hazlo tú también. Es que no es como quiero jugar, ¿sabes? O sea, no... Que insisto, habrá gente que lo que le guste será eso, ¿no? Probar los combos más rotos del mundo y simplemente jugar con ellos. Pero no es... No es... Hostia, el Brom está en las ultimísimas. Vale, cachete. Vamos a cachetear a... Joder, son... Vamos a cacheter a esta. Buena cachetada. Vamos a venir aquí. La provocación y los buenos tentáculos. Taca, taca. Sacaste pocos tentáculos tú, guarra. Eh... Un escudo absorbe daño detrás de mí. Eh... Vaya. Va, venga, detrás de mí. Ah... Cachete, 40% evasión. Ah... 70, 10 sobrecarga. Eh... 32 de daño, 6 disparos, 34. 34. Ambos aplicas cachetada. Si el objetivo está cachetada, 200 tal, y consume la cachetada. Vale. Y quien está cacheteada, esta puta. Así que ponemos un poquito de escudo. Iniciativa. Potenciada. Esta señora ataca. Vuelve otra vez a protegerse. Llega la fortuna. Joder. 200. Bastante bien. Esta señora tira. Todavía no estamos para hacerlo de la curación. Pero podríamos curar a la peña, sinceramente. Ah... Inflinge daño y cura a... 100% de daño infligida. Vamos a hacer esta. Se viene. No se viene. Vale. Eh... Se viene. No se viene. Eh... Provoca tú ahora. Provoca tú porque estás... Estás como para... Estás como para hacerlo. 126. Joder. Vale, ok. Nos curamos un poquito. Buen disparo. Ah... Pégate. Ataca, 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 ataca. Ah... Bolorraza defenderte. Se viene ilao ahí. Iniciativa potenciada. Vamos con el azote. Arriba. Salto. De hecho veneno. Eh... No tiene cachetada este puto, ¿no? Deberíamos poner cachetada. Este de aquí... Ambos se aplican cachetada. Vamos allá. Vale. Cachetada, cachetada. Y ahora este señor... Realmente ya podíamos tumbarlos. No es necesario tampoco... Joder, el veneno, tío. Quitamos a gollón. Ah... Pfff... Diría... Diría de... Diría de esperar la definitiva. No sé si estaba muerto o no estaba muerto, pero me ha dado tiempo a tirarla. Y si me da tiempo a tirarla, algo cura. Creo... Creo que estaba muerto para cuando la he tirado. Pero si ha colado, ha colado. Cura un poquito. Que parece que no. Pero es... Pero es tal. Ah, mira. También Yasuo... También Yasuo gana experiencia. Supongo que ganará la mitad o algo así. No lo sé. Me fijaré en la próxima. A ver si lo gana todo o no. Bueno, obviamente, si están en Latinoamérica, panas. Si están en LATAM y son súper... O sea, si les flipa Magic, pero no pueden pagársela porque es absurdamente cara, abusivamente cara. En ese caso, jueguen con todas las fotocopias que quieran. Solo faltaba, ¿no? Pero lo dicho. Irte lo típico de a una tienda de estas ahí a jugar y ver a Peña en plan... Hola, me he bajado esta receta de internet de un mazo absurdamente roto. ¿Te importaría que la jugase a pesar de que no tenga todas las cartas? Es una de eso, tío. Por favor. Estoy aquí intentando ser minimísimamente competitivo con un mazo que me he montado yo. For the fans. Y tú vienes aquí con una receta de mazo ganadora y encima te tengo que dejar jugar sin tener las cartas. Es que ya ha llegado un punto en el que vas a un sitio para perder. Es ya una... ¿Sabes? Es ya un absurdo que no me gusta. Vale, cachetada y cachetada. Ahora con escudo... Joder, el crítico ese. Qué mal me ha venido, sinceramente. Eh, ¿te puedes curar a ti? Eh... Y una cantidad de vía de 100 por tentáculo. Eh... Pégate una gracia de no buco noros y cúrate porque... La cosa está tirando a bastante chunga. Vale. Eh... 140 de daño a todos los enemigos. Me gusta. Y tíralo potente. Vale. Vamos allá. Ah... Y aquí vamos a meter el cachetada de 250 de daño a este puto. Perfectísimo. Sí que tiene vida la hija de puta. Vale, ahí vamos. ¿Pero podéis dejar ahí ya hoy? ¿Podéis dejar ahí la hoy en paz, por favor? La madre que me parió. ¿Cuánto veneno tiene? ¿Cuánto veneno le habéis puesto, hijos de puta? 700 y pico y todavía no está full vida. Increíble. ¡Ah! Dueling que estaba bien y... ¿Quién sabe si sigue siendo tal? Yo he helo en que hace dos años y no me arrepiento. Perder y encima mirar como dura dos años el turno del rival. Claro, eso también, tío. Además, si tienes la chance de ganar, ¿sabes? Si eres competitivo y sabes que tienes la chance de ganar, pues bueno. A unas malas le puedes dar la vuelta. A veces ocurre. Pero acariciar a la rata del muelle. Acariciar a la rata del muelle. Se puede acariciar a la rata del muelle. Se puede acariciar a la rata del muelle, gente. Veo que has conocido a la profesora Kili. Es muy agradable con los desconocidos, pero no con las demás ratas. La encontré sola cuando no era más que una cría y no me atacó ni nada. La alimenté con mimo mientras crecía y en eso se ha convertido. Ahora no podría deshacerme de ella aunque quisiera. Puedes petear a la rata. Maravillosísimo. No sé, creo que nunca supe evolucionar. ¿Puedes ver la historia de cómo encontré mi hermana? Creo que nunca llegué a superar Magic the Gathering, tío. Magic the Gathering era un juego de mis juegos favoritos. Me lo pasaba súper bien jugando y me hacía mucha ilusión. Muchísima ilusión jugar Magic. Jugar Magic. Ir, comprarme un mazo, ver las cartas. Es que las cartas de Magic están súper bien dibujadas, tío. Entonces solamente era como tener un cuadro chiquitito. Arte en mis manos, ¿no? Los mazos eran súper evocadores, los combos, tal. Era como, wow. Cómo se puto viene, tío. En el Freljord, la familia es todo. Todos siempre juntos, para la salvación. Aquí, es muy diferente. La gente viene aquí desde todo el mundo. Y normalmente vienen solo. Pero ¿dónde están las nuevas familias? La gente viene juntos en una tierra pesada, reuniendo en el fuego con amigos nuevos. No, me parece aquí complicado, eh. Además, un fuego con toda la humedad. Dios mío, me quieres matar, bro. Lo que decía, que... Tengo la sensación de que nunca superé... Nunca superé Magic de Addering, tío. Nunca lo superé. O sea, esa sensación de abrir un sobre, ver lo que tenía, tal. Irme a un draft, abrirlos, tener la ilusión, no sé qué. Es que no puedo con la comunidad. O sea, sale una... Sale una esta y la gente se spoilea todas las cartas desde antes de... Desde antes de tal. Iba un draft... Yo en mi época. O sea, por favor. En mi época. Iba un draft y la gente ya se sabía. En plan, buah. Atentos a esta carta, eh. Atentos a esta carta. El que salga la carta... A ver, no sé qué. Y es como, tío. Si ya os sabéis los efectos de las tres mejores cartas del set, no entiendo. O sea, estáis tirando... Estáis roleando a ver si os toca esa carta para poder hacer tal, ¿no? O por... Ah, bueno. Si me toca esta carta, me hago un negro. Si me toca esta carta, me hago un verde. Si me toca esta carta, me hago un rojo, ¿no? Es como... No vas al draft a abrirlo y a ver qué tal. Es como que... Ya está todo hecho. Luego, después. O te compras una pool de 200 pavos para ver qué es lo que puedes coger, choricear, vender, tal. Estás ya comprando las cartas como si fuese un mercado de valores. ¿Por qué es lo que son? Un mercado de valores. Y luego, después. ¡Hola! Puta visión espacial de mierda. Y luego, después. Cuando... Cuando te toca hacerte el... Protegemos... Venga, sí. Vamos a proteger. ¡Detrás de mí! Y luego, después. Cuando... Cuando te haces el mazo. Al final, tirar de recetas es como... O sea, no sé. Todas las cosas que hacían al juego como súper divertido para mí, súper disfrutable, ya no existen. Tengo la sensación de que eso. La comunidad ya... La comunidad está a otras cosas. Y no soy yo el que tiene que hacer a la comunidad cambiar. O sea, quiero decir, yo me tengo que adaptar a la comunidad. No... No es que la comunidad tenga que hacer lo que... Lo que a mí me venga bien. Pero, simplemente, pues eso. Me da un poquito de cosa. Sin más. Ese... Ese momento ilusión de cartas, tal... No... Ya no está. Es simplemente... Bueno... Atento a las cartas buenas. A la mierda de las cartas malas. Y a meter todo en Magikar Kingdom. A ver qué conseguimos vender. 38 de... 300 de crítico. Pero, ¿cómo eres tan hija de puta? 300 de crítico. Me quiero, puto, matar. Me quiero, puto, morir. ¿Cómo me metes ese crítico, puta? ¿Cómo olvidar a los cazaniños que van a ver si les sale una carta tocha y les engañan con una legendaria petarda que apenas es viable? A ver... Quiero... Quiero pensar que la comunidad es más sana que eso. Pero... Pero no sé. Sinceramente no lo sé. Vale. Brom, remata. Yo soy una frase... Debes cambiar el mundo del mundo que cambia a ti. Se puede aplicar las Magik... A ver, pero es que, coño... Magik es un... Es un... Es un... Es como daños and dragons, ¿sabes? Se ha evolucionado muchísimo la... La forma en la que se disfruta este mundillo y tal. Ahora puedes comprar cartas por internet, te las mandan... Pero es eso. Ya no tiene sentido el trade, ¿sabes? Ah, te cambio esta por esta. Es como... Ya no tiene sentido ir con el tal y... Y cambiar a ver que tienes. Porque ya la compras por internet y ya está, ¿no? No vas a estar ahí esperando... A ver que... No vas a estar esperando a ver que... ¿Por qué no se abre este? Ahí estamos. Tiro líquido. Cuidado. Ya no vas a estar esperando a ver que... Pero por Dios. Pero por Dios. Que tampoco tengo... Ah, no, no, sí, sí. Le ha afectado, le ha afectado. Le ha afectado, le ha afectado, le ha afectado. Digo yo que tan... Que no tengo tan mal el... Que no tengo tan mal el... La visión espacial, joder. Pensaba que no les... Que no les estaba afectando. Pensaba que habría... Habría colisión, tío. Tío, ¿tiene que haber colisión? Ah, vale. Eh... Dos disparos. Generar 10 de sobrecarga. Eh, venga. Paca, paca. Ah... Vamos con... La provocación. Vamos con los tentáculos. Takata. Es eso, ¿no? Ahora mismo si quieres jugar... Eh... A Magic de forma más... Mercantilista, vamos a decir. Puedes jugarlo de forma más mercantilista. Y al ser el juego... De cartas más popular... Es un juego que vale mucho dinero. Es un juego en el que jugar... Es fácil... Pues eso. Mucha, mucha, mucha pasta. Entonces... Pues bueno... Yo lo entiendo. Entiendo, entiendo qué es lo que es. O sea... Es como si me viniese ahora un pedorro, ¿no? Y me dijese... Ay, qué tiempos en los que no tenías que jugar... Los Rangers con Wisdom. Y podías jugarlo si quieres con inteligencia y constitución. O inteligencia y carisma. Y yo, a ver, poder jugar es un Ranger. Pero no te vale para nada, tío. Ah, pero me gustaba jugarlo... Jugarlo de forma súper poco óptima. Pues supongo que una persona que esté súper metido en Magic, ¿no? Va a decir... Lince, para jugar directamente con la morralla que te salga... Búscate un formato que sea un Draft para jugar con Pauper o algo así, ¿no? No te... No te busques tal. Pero eso. Pues simplemente no es... No es lo... No es lo mío. No es lo que... No es lo que tal. Vale, ahora que tenemos estos putos... Definitiva. Ciento en... Vamos allá. Let's go! Eh... Tampoco he quitado mucho. ¿Aplicaba cachetado? Buah, ahora todo el mundo va por ella. Ahora todo el mundo va por ella. No, 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 no. Un aliado que absorbe tanto daño. Eh... Échasela, por favor. Eh... Tentáculos, cura el laber, todo el daño recibido. Eh... Joder, necesitamos curación, pero ya. A todos los aliados. Eh... Échalo... Échalo ahí. Vale, escudo. Joder, todo el escudo de una, tío. Todo el escudo de una. Todo el escudo de una. Todo el escudo de una. Me quiero matar. Vale, a ver. Eh... Se viene. Pues cagamos. Cagamos duro, además. Cagamos durísimo. Vale, vamos a ver. 23. 23. Vale. Eh... Poción de... Es que... Podremos matar estos... No, no, no. Reven aliado. 40% de vida máxima. Échasela fortune. Vamos allá. Tiene ahí un hijo de puta que nos va a atacar a los 3. Eh... Definitiva. Eh... Vida por tentáculo. Eh... Este hijo de puta. Vamos allá. Vamos allá. No tengo que perder tanta vida a este nivel. A este punto con lo que tanqueaba Brom y lo que curaba Hilao en general. Era imposible matar a nadie. Estoy jugando en chungo, eh. Estoy jugando... O sea... La dificultad está altita, Drogs. Bastante altita. Eh... Vamos a ver. Mmm... Juego de pies. Reduce todo el daño. Aumenta la evasión. Vamos allá. Ok. Ah... Todos los aliados que aplica. 140 a todos los aliados. Vamos allá. Y tíralo. Chungo. Esta señora. Eh... Esta señora, esta señora... Debería de... Eh... Curar 150 a todos. Eh... Why not? 125. Me sirve. Vamos allá. 252. 156. Y Fortune... Eh... Podemos echar una de estas... 53 al equipo entero. Me quiero matar. Vale. Quemadura. Curamos. Vamos ahí. Perfecto. El bombita... Ya... Se va a tomar por el culo. Uno menos. Vale. Ahora... Esta señora se cura a sí misma. 300 y se cura un poco. Efectivamente. Y ya me quedaría... Este hija de puta. Que sinceramente vamos a... Increbrantable provocando. Y vamos a protegernos. Y que me ataque a mí. Estamos en ello. Fortune, estamos en ello. No sé si tiene para... Cachetada. Pero... Creo que no tiene cachetada. No tiene cachetada. Empuje significativamente hacia adelante el objetivo. Enflinge 64 a un enemigo aleatorio. ¿Eh? 64 con moción. Ok. Ya te estoy viendo. Ehm... 141 de vida. Ah... Pfff... Va a dar igual. Si es que... Si es que va a dar igual. Si es que va a dar igual. Ehm... Ok. 23. Tenemos definitiva. Pues échala. Que te lo pienses. Dios mío. ¡Ay! La definitiva es una mierda. Vale. Venga, let's go. 74. Se ha terminado, pero guau. Guau. Vale. Dos niveles. Eso está bien. Buen inlao. Desbloqueado. Framento de runa. Meditar. Ahora miramos. Joder, papá. Vamos allá. Anillo jonio. Cadena de plata. Pociones. Espíritu líquido. Esencia verde y tal. Vale. Interesante. Suena bien. Suena buen. Por favor, no sirven descansar. Necesito vida. Necesito vida y la necesito ya. Eh... Almacén. A ver, está bien lo de la... Joder, tío. Necesito vida. Eh, 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 eh. Joguera. La he visto, la he visto, la he visto. Eh... Lo que decía. Que la comunidad no tiene que adaptarse a mí. Yo me tengo que adaptar a la comunidad. Y si la forma en la que yo disfrutaba... Eh... Magic. Ahora la única forma de hacerlo es quedar con los panas y decirles... Gente, no miren guías por internet y tal. Pues ya como que tienes que buscar unos panas específicos para ver si eres capaz de... De... De tal, ¿no? Y es mucho texto. Para eso casi prefiero jugar contra la máquina o prefiero jugar Magic Arena. Que en Magic Arena pues te ponen a... Te... Te matchmaquean con gente igual de... De paca que tú. Y... Y ya está. Tiras con eso. Eso te quita el rollo de las cartas y tal y cual. Sí, pero a mí el rollo de las cartas tampoco me... Tampoco te creas que me gusta demasiado. Me gustan las cartas, coño. Me he comprado... Me he comprado las cartas que me he comprado... Para... Para tirar porque me gustan. Insisto. Está súper bien. Pero... Pero eso. No... Son cartas que no son para... No son para un juego. Son simplemente pues eso. Cartas de referencia. Moviditas. Que si se las un aliado. Que si un mazo de críticos. Oh, un crítico. Tira. A ver qué sale en la carta. Tal. Es diferente. Son una prop. No son... No es una excusa para gastar más dinero. ¿Qué pasote, tío? ¿Qué pasote? Del Parallaxe este. Me flipa. Me flipa muchísimo. Vale. Por aquí arriba. Pero bueno. Se... Se... Se entiende. Felipe le flipa las cartas Magic. Entonces como le flipa las cartas Magic. Pues coño. Tiene todo el sentido del mundo. ¿No? Que le guste la excusa para poder jugar la física. Daño igual. Daño le flipa las cartas. Pero... Pues eso. Un de estos días. Vamos a tener un edificio de gobierno correcto. Me recuerda. La gran guerrero de la Freljord. Capitán Fortune. ¿En serio? ¿Pueda también disparar una botella de 100 metros? Probablemente podría. Me cae bien Braum. Es mi espíritu animal. Le quiero. Le quiero. Atalaña. Almacén de garfios desentados. Vale. Ok. Buena. Alternate revisiones. Vea este almacén. De la góndola. ¿Quién lleva la ventaja? Agua estancada. Agua estancada. Salmación de los garfios desentados. Siempre hay tiempo para juntarse. Reúna la tripulación de Miss Fortune. Vale. O sea. Tengo dos misiones ahora mismo. Reúna la tripulación de Fortune. Y la tripulación de Fortune. Registro de misiones. Veo el tutorial. No. Eh... Reúna la tripulación de Fortune. No puedo volver otra vez a ver la conversación. Para saber dónde... Para saber dónde... Joder. Yo supongo que será. Recupera. Zelin. Eloy. Totem. Busca la moscata. Joder, tío. Es que tienes 50.000 secundarias, oh tío. Es que... Las secundarias me cuestan la vida. En juegos isométricos, tío. Me cuestan la puta vida. Es tanto ir y tanto volver. Tanto perder el tiempo yendo y volviendo de un sitio. No puedo con las misiones de mensajero. Si es a la que vas, asegúrate de recoger esto, esto y esto. Encuentra este objeto, devuélvemelo o tal. Ok. La mansión... La misión de la mansión me flipó. Porque tenía investigación. Tenía combates. Tenía... Recoge las cuatro partes. Unelas. Coño. Está súper bien. Me gusta. Pero si es simplemente... Ve y habla con randoms hasta que sean los tres NPCs que estás buscando. Y después tal. Es como socio. Por favor. Vale. Eh... Almacén de los Garfios, me han dicho. Almacén de los Garfios tentados. Vamos a probar. ¡Ahí! ¿Qué pasa, bicho? ¿Qué pasa, bichita? ¿Esta es la guardia de los Garfios tentados? Una de ellas. No es gran cosa. Llevan intentando recuperarse desde que se eliminó a Agam Blanca. Rescata a Graham del almacén. Blanca del terror. El cirujano me ha sugerido que ponga mis experiencia por escrito y me deshaga de ellas. De una forma... De... ¿De qué forma a mis miedos? Que dé forma a mis miedos para después descartarlos. Estoy dispuesto a probar lo que sea antes de caer a las garras de la locura. Era el fin de una larga travesía. Estábamos en un convoy de cuatro navíos que... Al fin regresábamos a las costas de aguas estancadas. En el último momento, una tormenta nos sorprendió. Así que cerramos las cotillas. Las olas eran gigantes, oscuras y gélidas. Pero un rayo iluminó la silueta... Una silueta bajo ellas. Un gigante marino vestido de hierro. Fue el único que lo vio. Una monstruosidad con ojos que ardían como cabarbones. Entonces, el primer barco se partió. Un ancla gigante atravesó la contra... La corre vendavales por la mitad. Con un cañonazo, el casco se partió por la mitad. Todo escondió el pánico. Perdimos dos barcos más. Aquellos que aún podían trepar se hicieron con los botes. Y abandonaron los heridos en la cubierta. Los oí gritar cuando las olas los alcanzaron. Juro por mi único hijo que no pienso volver a abandonar tierra firme. ¡Guau! A ver, normal, pasado, ten una conversación. ¿Están todas tenidas? Están todas tenidas. Están todas tenidas. Vale. Descansa. ¿Esta es la conversación? Sí. 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 No. 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 Cuidadito. Eso... es terrible. Bueno, es solo la historia. Fiddlesticks? ¿Qué me dices? O sea, lo del ancla por la mitad Me he imaginado que era Nautilus Porque claro, pues no han pagado Si no han pagado el tributo Me he figurado que era él Pero lo de la esta era Fiddlestick? Lince, plagiar Lo estaba pensando, pero el problema está En que coger a alguien al que le han robado la voz Es muy difícil de gesticular Pero bueno, si es la famosa Sarah Fortune En carne y hueso ¿Qué te trae a nuestra humilde morada? Me enteré de que un cobarde tiene de rehén A uno de los míos Qué bien, vengo y te encuentro a ti A tu patético intento de tripulación, Jet Eres ambicioso, pero a mí no me toma el pelo Deberías saberlo ya Tú más que nadie Sabes que con los garfios dentados Es mejor no meterse De razonable encontraremos una solución Si le has puesto un solo dedo encima a Graham A ti, ¿quién te ha dicho que volverás a verlo? ¡Abrid fuego! ¡Oh! ¿Qué es esa cosa? Parece un arma hashtag o algo así No me gustaría que ese cacharro me pillara al descubierto, la verdad Sin sus cachivaches son débiles No tienen voluntad con la que forzar su poder Al menos parece que ponerse a cubierto funciona Algo es algo Tiene que haber alguna forma de alcanzarlos Sé que leer no es lo tuyo, grandullón Así que ve despacito y con cuidado Paso 1 Cuélate en la joyería de Janitoria de la calle Ballenero Después de medianoche y por la puerta trasera El ploteario vive encima del local Así que date prisa, no importa si haces ruido Paso 2 Roba algo, lo que sea Nos da igual qué Paso 3 Cárgate el cerrojo de la ventana que está junto a la puerta La noche siguiente entraremos por ahí Para hacernos con el varador botín Te llevarás la mitad de lo que consigamos Tanto Ok ¿Cómo se...? Vale, creo que simplemente es no ponerse al descubierto Fidel habla como alguien que le falta la voz Puedes ver sus líneas si quieres Ah, curioso Curioso, curioso Vale, vamos a ver Inflijamos cachetada a estos dos Después Eh... Yo ataca Joder Y la hoy Provoca Y la hoy Barrera Cachetada, cachetada Después Eh... Ataque convencionador Va a llevar los tentáculos Perfectísimo Eh... Y ahora lo ideal sería Consume cachetada Eh... 250 Eh... Pakapá Eh... Se tiene 4 daño Vaya tanque está hecha el hijo de puta 256 Muerto Y ahora Y la hoy Definitiva Azoce Vamos con ella Subimos Agarramos Fum... Fum... 186 Recuperamos un poquito de vida Y ahora 74 79 Fum... Se quedó a 1 Vale, fin Ok Cago Moleda completada Tenemos aquí dos invisibles Eh... De nuevo Provocación De nuevo Descansamos Joder, es que 800 de vida, tío Es que ya Indistintamente de que vaya mejor o peor Es tantísima vida Queda un poco igual Vamos con este 48 Está a punto de tenerla esta Aplica cachetada a esta hija de puta Que la dejo a ti Mmm... Barrea de tentáculos 82 Más veneno Eh... Tú encárgate de este Ah... Fum... Tercero Ataca, 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 ataca Vale Juego de pies Daño Genera 10 sobrecarga Eh... Debería, debería, debería Debería, debería, debería Tiene ya el cachete Mmm... Cuando hacemos la instantánea A todos los aliados Y 30 adicional A los enemigos con cachetada Debería de, quizá Aplicar cachetada A este señor Para pegarle también al de abajo Y luego gastar la ulti en eso Quizá sería lo interesante Vamos a proteger aquí La barrera de tentáculos Pega aquí Eh... Pégate aquí Gasta un poquito de maná En pegar aquí Una buena caída Vale Cachetada, cachetada Ahora tiene cachetada Todo cristo Si tiene cachetada Todo cristo Tú puedes aprovechar Para curar más vida A todos los aliados Y puedes asegurarte De salirte de aquí Para precisamente No tener este problema Tú puedes echarte La definitiva Lluvia de balas Vale, ok Supongo que si utiliza Me parece que si utilizas La definitiva Y no tienen Todos cachetada No quita nada Dos... ¡Ah! 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 ¡Dios mío! Vale, ok ¡Ugh! ¡Dios mío! Yo sigo esperando Mi binge de Negrit Sí, no Esta semana tiene que ser Es que la semana pasada Tío Me... Me... Un poquito Sinceramente Vale, ok Restos de cuero De su puta madre Tal cual Ahora aquí tenemos todo Podemos subir por aquí Podemos bajar por ahí Ahí tenemos un antal Y podemos subir Pues vamos a sudar Y no enfrentarnos a todos Porque estamos reventados Cagamos Eh... A ver Pociones moderadas De estas 246 Debería de gastar Las que ya no... Las que ya no valen Para nada Por ejemplo Eh... 144 139 de vida Esta, por ejemplo ¿Qué ha pasado? Perfecto Voy a correr Vale, ahora Uff Por poquita Vale Por el ataque potenciado Me gusta Empezamos con los cachetes Eh... 700 y pico Dios mío Los boxers Crítico Pero tenía El buen escudito Así que no hay problema Vale Eh... Vamos a... Vamos a concentrarnos En esta pava Me parece a mí lo primero Buena esta Vamos a cargar Todos los tentáculos Que con lo rápido Que atacan Va a ser Relativamente fácil Ah... Vamos a pegar Este puto Cachetada Let's go Afortunadamente Tiramos con la esta Conmocionado Vamos con la esta 87 Ahí va Buenos tentáculos Sí señor Bolorraza Defenderte Que no nos baja Demasiada vida Ah... Y cachetada Nos queda Esta señora Pum Definitiva lista Ready si queremos Cachetear Turno extra Que hijo de puta Vale Te diría que Pegases Y te curases Todo lo que Todo lo que tal Ah... Golpe... Ah... Tentáculos golpeen Al... Al objetivo Con el doble de daño Mmm... Interesante Vamos a probar A esa Con este Y vamos a Probar aquí Una definitiva A ver que tal 600 Los dos con cachetada Ah... Que les quita 100 Tío No les quita No les quita Nada A ver Está bien Quiero decir Está bien O sea Es mucho daño Mucho Pero no No es inoff 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 737 Y recupero un poco Buah Tomar a Braum Qué hijo de puta Pues si han tumbado a Braum No quiero ni pensarlo No quiero ni pensarlo No quiero ni pensarlo Los demás Vale Ok Ah... Provoca y... Provoca y bloquea No podemos hacer más Como le den a Fortune Al piso Vale Dios mío De mi vida Vale Resucitamos Ahí está Genial Laoi 180 y tantos De daño Nos quitamos a este puto Perfectísimo Ahí vamos Realmente da Igual uno que otro Tu juego de pies Bueno Tentáculo Sí señor Una cantidad Por cada tentáculo Sinceramente la ponía Pero No me fío Una puta mierda Ah Echa de una poti No lo arriesgues Y menos mal Y menos mal Vale Está desgarrado Lo que significa Que no debería Tardar demasiado En tal Podría reventarlo Pero sinceramente Preferiría curar Ahí lao Estamos 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 Que no Estamos Que no Eh 93 Todo el equipo Eh Supongo Que sí Pero hijo de puta Está en bonificador De ataque Tío No puedo No puedo No puedo No puedo Hay que atacar El problema es que atacar Nos va a meter A la siguiente ronda Y como vayan con una buena iniciativa Hemos cagado Ahí estamos Menos mal que tiene la posibilidad De ponerse La puta pasiva Porque si no Flipas Vale Eh Le queda ese puto Que nos va a atacar a los tres Si es que nos va a atacar a los tres Me cago en la madre Que lo parió Vale Vamos a ver Absorbe 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 daño Absorbe daño Ponlo ahí Vale Quemadura Cagamos un poquito con la quemadura No les voy a mentir Vale Eh Tenemos ya seis de estos Vamos a ver si nos podemos quitar a este lo antes posible Porque sinceramente Para 186 Se cura Y está ya casi 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 con la esta Vamos a poner cachetada a este puto Y al otro Y me gustaría Quedarme cerca Para luego después Vale Bien Escutito 11-11 Cachetada Cachetada Después Eh Provoca Y que vengan a por ti Que tienes vida Y vamos a Prepararnos 113 Peto el escudo Que guarra Ponciado aquí Subido Pégale a este Con 89 Eh Pégale a este 89 Me queda uno No bastante Bueno no pasa nada ¿Dónde se van? Vale Brom Quítanos Él es Quítanos la quemadura Por favor Vamos Vale Fuera quemada Y con La Buena escudada Vale Y ahora ya Ambos se aplican cachetada Consume cachetada Podemos tirárselo a este O a esta guarra Vamos a tirárselo a esta guarra Con el poder de ataque Aumentado Joder Remata la mierda esa Que le quedan 18 Por favor Venga Se me da y dan 2 En la B ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Brom Tienes mucho escudo Te diría que Nada Pero no tienes vida Tío Sigue Sigue atacando 89 Vale 500 y tal Taca Taca Perfectísimo Perfectísimo Protégete otra vez Protégete otra vez Dios mío Si es que Madre mía Qué barbaridad Miss Fortune Por favor Si es que quita a Brom El triple que ella Es que no puedo Es que no puedo Te lo prometo Vamos a ver Brom no debería Cate atacar Drogs Como un ataque Brom Que es el que más daño hace Cagamos O sea Mírale Boom 89 Miss Fortune quita 50 Tío Listo Perfecto Vamos a robar Hanato El robo de anoche Me ha dejado temblando En una Es una amenaza Está claro Pero ¿De parte de quién? ¿Un antiguo cliente? No entiendo por qué La gente es así Claro No sale en el contrato Se creen que los han timado Y de repente Se ponen sensibles No es culpa mía Que sean estúpidos ¿Eh? ¿Ahora vienen a amenazarme? Mira Si lo que quieren Es acabar con la tienda Y así sea Tengo un buen seguro Y no me vendrá mal Renovar el local Les diré a los matones De Miss Fortune Que fueron antiguos Miembros de los Garfis Dentados Tienen muy mala reputación Por esta zona En realidad Al echarles la culpa Les estoy haciendo un favor A toda la ciudad He sacado todos los artículos De valor de la tienda Y colocado barriles de pólvora En las puertas y ventanas Intenta colarse Volver a colarse Cap Joder Vaya joyita Abraza el Wii Y pone a Yasuo Debería Debería Sinceramente debería Porque Yasuo Es bastante más Bastante más strong Pero estoy yendo Con la guarra esta Por si acaso ¿Sabes? O sea Ahora mismo estamos En la primera dungeon En se supone La primera mazmorra En la que Coge las Delicadas artes Se le da la escalera Destaca el Destartalado En torno que la rodea No tiene De la araña Ni rastro Alguno de polvo Parece que la han reído Recientemente Subir por la escalera Un saco a dormir Una lata de grog vacía Velas y una novela romántica Una lata de grog vacía Velas y una novela romántica Saco a dormir Bueno a ver Suena planazo No te voy a mentir Suena tremendo planazo Coge la escalera Como es fortuna Es su mazmorra Estoy mirando Porque probablemente Haya pues Mierda de su mazmorra ¿Sabes? Quiero decir Si yo tuviese que meter Las mecánicas Que estamos aprendiendo Las metería aquí Por eso de que Por eso de que Es puto fortuna No, 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 señor No, 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 no Suélteme el brazo, señor Suélteme el brazo Suélteme el brazo, señor Suélteme el brazo, señor Suélteme el brazo Señor, suélteme el brazo Señor, suélteme el brazo Eh, descansando Vamos a descansar Y volver a entrar Creo que no tengo que volver Otra vez a ir hasta el final Que así yo prefiero Yasuo De la conversación El género es del equipo No me dejan No me dejan No me dejan No me dejan No tener a ya No me dejan No tener a fortuna, tío No me dejan No tener a fortuna O sea que No era cuestión De que V Fuese a utilizar Sus habilidades o no Era cuestión De que no me dejan No tenerla Me cago Me quiero matar Vale, vamos a ver Tenemos ya la esta Lo que significa Que tenemos aquí La chance Que sea Para utilizar Lo que sea Vamos a ver Vale Tentáculo, tentáculo Cachetada aplicada Defensa 78 Ok, quemadura Me cago en la madre Que te parió Vale, vamos a acabar con esta Porque está ya out Tenemos ya todos los que Deberíamos de tener Ahora Bueno, realmente el otro pavo Realmente es del puto O sea, solamente es uno Si solamente eso no me sirve No le mates Quiero que Hilao Haga el azote Al piso No habrá ataque potenciado Que zorro Vale, ok Realista En base al juego original Era de carras Completamente inútil Y el tanque se hace El cuádruple de daño Supongo que sí Supongo que podría decirse A ver No he tocado las runas Y tal Yo que sé Lo mismo Lo mismo Podemos Lo mismo podemos Darle un poquito de Bueno Fortune tiene dos runas Que no hemos puesto todavía A ver Potencia Las curaciones Un 7,5% Me gusta La otra que podemos poner Se aumenta el aguante Mira, ya bastante Ya bastante aguante tiene Tío 930 O sea, por favor Vale, vamos a ver Podemos aumentar El poder de ataque Probabilidad de crítico Para la primera acción realizada Sinceramente Más crítico El puto otaku Tenemos Aumenta de iniciativa O la probabilidad de crítico Un 5% Supongo que la probabilidad de crítico Un 5% Y fortune tiene Poder ataque Evasión en un 5 Asistar en golpe letal Reduce el tiempo de recuperación A la mitad Evadir un ataque Otorga 20 sobrecarga Crítico Sobrecarga Quemadura Los golpes críticos 55 daño Durante 3 turnos O comienzo una batalla 30% Hacer crítico Durante una acción Mete esa Supongo Habilidades Vamos a ver Un puntito para mejorar 90 y tantos De daño Instantáneo Más daño Y no sé cuántos Y en caso de que le meta Aumenta el número de tentáculos generados A 2 Hombre Dos tentáculos generados Está bastante bien Vamos a tirar Vamos a tirar con esa Otra con escudo aliado Que hace 207 de daño Aplica Un 143 5% De puerta Que mientras duro el escudo de daño Reduce toda daño Recibida en 5% Mientras duro el escudo de daño Esa me flipa Perfectísimo Y también podría ponerle 5 De daño La vez que se golpean Aumenta el potencial de escudo De daño en 18 La vez que golpean El campeón Mientras yo utilizo el escudo Está bien No es mucho daño Pero es daño No lo sé No lo sé No lo sé Esperemos Joshua Podemos echarle Podemos echarle Elimina dos de habitaciones propias Otroga acumulación de flujo Por depuración purificada No tiene tiempo de recuperación A 108 de daño El objetivo enemigo cercano Otroga una acumulación Tempestad a 0 Por cada golpe crítico Aumenta la probabilidad de crítico De hoja cortante En un 10% El tema crítico de salida Son 15 durante 2 turnos Más probabilidad de crítico Más sobrecarga Que sí Que sí Que vas a base Bufarte críticos Pegar un criticazo Y a correr Pero no me gusta La escopeta de feria Porque tengo una suerte Un poco regulera Cuando estoy con esta Con estas mierdas Vale a ver fortune Supongo que te puedo Te puedo Aumenta la evasión 10% durante un turno Aplica una acumulación De cachetada Genera 5 de sobrecarga 15 adicional Si el objetivo Tiene más del 75% De la vida Otroga alarde Por cada mejora De cachetada Activa en combate Con despegue cachetada Vamos poco a poco Revir un golpe Primera vez que he estado Con los efectos Del juego de pie So tengo una acumulación De alarde 7 daño adicional 5 sobrecarga adicionales 7 daño adicional Supongo 8 daño adicionales Objetivos Con cachetada Cada golpe Aplica quemadura Cada golpe Aplica quemadura Vamos allá Por favor Un ataque Que haga algo Please Otroga una acumulación De alarde Cada turno Otroga 5% De iniciativas Acumula 5 veces Es la pasiva Otroga 2% De evasión Cada acumulación De atarga 2% De crítico Creo que evasión Creo que evasión Ah rompe corazones Inflinge Tal Tal Sigue cachetada Y la consume Comenta prioridad de crítico Un 24% De objetivos con cachetada Inflinge 15 daño adicional A ver Por 15 de daño Prefiero un crítico Sinceramente Si el objetivo Tiene cachetada Te cura 40 de vida Aturce levemente A los objetivos con cachetada Curar vida Está bien Curar vida Está bien Vamos a pillar esa A ver El ricocheto Este ya sería un poco tal Perdigones Al azar Entre 6 disparos 109 de daño A 132 3 golpes Y 30% de daño Dicen No se veas con cachetada Instantánea Múltiple Eh Eh A ver Son 300 de año Que no es poco No es poco 300 de año Pero No sé Finalmente Vale ¿Dónde pongo la ¿Dónde pongo la puta escalera? Ah Me cago en la madre Que te parió Pero dame Pero dame Dame chance De Joder tío Que estos cabrones Me duplican los turnos Huida Huida fallida Cagamos Huida Huida fallida Huida fallida Game over Tío que atacan 3 veces Y tienen 2 turnos seguidos Por favor Huida Huida fallida Huida Estoy empezando a pensar Que no puedo huir Huida Huida fallida Me da que Me da que no se puede huir ¿Eh? Me da que no se puede huir Huida fallida Vale Voy a pensar Que no se puede huir Y me voy a cagar en la madre Que parió estos hijos de puta Pues nada Vale Vale vamos a ver Hum Vamos a ver Hum 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 La cinta de daño Y desegarra el objetivo Me gusta Hum Hum Defensa Hum 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 Joder 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 el criticaso La madre que me parió Vale Definitiva Hum Hacérsela a este Vale ok Es esta la B Vale La Debería Debería ponerles la cachetada Debería de ponerle cachetada Joder Tío Al piso Pero porque tienen Pero porque tienen Cuatro turnos Pero porque tienen Cuatro turnos Tío Pero porque tienen Claro Es que O sea Es que si cada Es que si Si me quitan Dos Si me quitan Ochocientos Cada vez que les toca Pues obviamente Es un poquito complicado Es que Es que es Mucha polla Es que es Muchísima polla Es una cantidad De polla Que te juro Que me asusta Brown Vas a morir Tenta aguantarles Como no tío Cagamos Eso dices Pero nos preocupamos Porque te queremos Papá Mete la definitiva Nos va a curar Dos mierdas Pero mete la definitiva A ver Afortunadamente No han muerto ¿Cómo? No lo sé Pero no han muerto Vale Vamos a ver No tiene cachetada O sea que va a dar Un poquito igual Una cosa que otra Podríamos poner Intentar Pegar algo Para 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 Podríamos Intentar Traer A uno O a otro Pero realmente La única chance Que tenemos Ahora mismo Es tanquearlo Y tanquearlo Ahora mismo Es O bien Gastar Una de las triples Que son 93 de vida Nos matan Nos quitan Más de 93 de vida O bien Gastar Una de 162 Pero es que La de 162 Podría No ser suficiente Tampoco Vamos a probar Pero Incluso con esto Venga eso Joder ¿Por qué Ha fallado La última? Me cago en todo Vale Vamos a ver Están Procaos Provoca Y defiende Please Vale Eloy Vamos a ver Intenta curar A todo cristo Please Vale Y tú Mete un poco De daño Mete un poco De daño Please Dios mío Vale Me caza Definitiva lista Eso está bien Es too much Te amo Too much Too fucking much Vale Ponemos Soft 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 162 Y si mira las debilidades Vamos a ponerlo Va a ser lo más fácil A ver Son animaciones muy cortas No parece como que puedan Pararse Pero muchas veces Me cortan el flow Maldita sea Vale A ver Tenemos 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 Takata Y aplicar Sobrecarga Me gusta Vale 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 Se viene Vale 70 Y después viene Fortune Ay Ojalá Le tumbasen Vale Perfecto Perfecto Se ha murido el veneno No sé Que le ha picado veneno Supongo que los tentáculos De la guarra esta Pero tal Vale Cachetada 250 Fila de velocidad Para más ataque Vamos allá Guarda que potenciado Tampoco le ha quitado tanto Sinceramente Mucha seta Para tanta mierda Vale 300 y pico Se cura La persona Que tenga menos vida Que en este caso Soy yo Paca Paca Pum Faltan 130 y tantos Vale No pasa nada Porque Paca 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 Joder Socio Dios mío De mi vida Es que no Es que no puede ser Que haya dos enemigos De estos Y acabemos así O sea No puede ser Digo Me han dejado Me han dejado En las últimas Han desbloqueado Un fragmento de runa Armas al rojo vivo A ver si armas al rojo vivo A ver Una nueva runa Comienza con rinda Polares de crítico Durante un tal Aplica quemadura A los críticos Lo que infringe tal Probabilidad de crítico Un 5 Aumenta el poder de ataque En un 5% Aumenta el poder de ataque En un 5% Me parece a mí La de una de ataque Otra mente Sobrecarga Más sobrecarga No sé Qué tal Habilidades La fortune Armas al rojo vivo 5% De acumulaciones De alar de cada acumulación Otra un 5% Iniciativa No tiene tiempo Recuperación Te cura 29 vida Reduce el coste de mana Aumenta el poder de ataque En un 12% Aumenta la prioridad De crítico de ataque Durante dos turnos Te cura 29 vida A ver Puede estar bien Rollo aumentar El poder para el siguiente ataque Y curarte un poquito Pero sinceramente Es tan poco Que tan poco me va la vida Además es que Si fuese instantánea Vale Pero es que es de fila Entonces Siendo de fila Es un poquito Es un poquito lo que es Vamos a ver Y laia ahora mismo Es lo más Lo más sencillo ¿Qué está pasando? Por favor Déjenme vivir Por favor Déjenme vivir Por situación A ver Por favor Déjenme vivir Ok Sudando Vale He venido Y he cogido La escalera Una vez he cogido La escalera Ahora aquí puedo Colocar la escalera Para abandonar La escalera Estaba ya ahí Y tal No había nada más Así que ahora Falta Otro lugar Joder Otro lugar En el que poner La puta escalera La escalera Se han deteriorado Hasta desplomarse Soy consciente De ello Pero puedes Tío Por favor Venga Coloca la escalera Vámonos Soy por la escalera Los dos guarros De estos Dos cañoneros Estos No quitan tanto Tienen mucha tal Pero no Pero no quitan tanto Vale Vamos a Provoca Y saca los tentáculos Vamos a Vamos a ver si Vamos quemando A aplicar La quemadura Así repartiendo Un poquito Poc, po, 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 po Quemaduras Cagamos Pero no pasa nada Porque dentro de poco Definitiva Y podemos quitar La quemadura Con Además Es que es Aleatoria Es que aplica Demasiada quemadura Tío Llego Llego Y sin brom Y estoy muerto Ahora mismo Con nivel 2 Nivel 3 De quemadura Se te va La puta cabeza Se te va La puta cabeza El objetivo Genial Provoca Los tentáculos Los campeones Atacan El objetivo Se curan 28 de vida Por cada golpe Vamos a ver Si Por ejemplo Haciendo esto así Y atacando La fortune Bueno Métele 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 el cachete Prova de espíritu Ahora Técnicamente Si pegamos a este Nos curamos Vamos a concentrar El fuego en ese Alarde Afectado por cachetada No sé cuántos Vamos a probar Provoca Ok 413 Se cura un poquito Perfectísimo Tenemos los 5 Vamos con esto Y curamos un poquito Vale Genial Tocata Fortune Sigue aplicando La quemadura de los cojones Sin objetivos Vámonos Vámonos Ah Vale Ok Se viene Me gusta Me gusta Oye Es alguien que se apresura A arrastrar objetos Grandes Al lado de la puerta Puertas de la bolcada Es imposible abrirla Has tenido la idea Correcta Un rozo arrancado En un esquí De un par de pistolas Muestra una parte del mensaje Segundo Lo que sea Ah Esto Podrá entrar Bron Con el porete Aparece Ok Ahí parece Que hay un puto Vamos a abrir Con hilado Y Ah no Despídete Fortune Corwin La tenemos Acorralada ¿Será este Medida de suerte? Cuidadito La traición Lamento el trato De mis antiguos socios Capitana Fortune No esperaba verte En territorio De los garfios tentados No hace falta alarmarse Aquí somos todos amigos Seré el primero En guardar las armas Me amo Corwin Parece que el destino Al fin nos ha reunido ¿Acabas de disparar A tus propios hombres? Sí Lo hice para demostrarte A quién soy fiel ¿Qué quieres Corwin? Quiero que reine la paz En aguas estancadas Se merecen algo mejor Que una guerra constante Sin gamplán Los garfios tentados No valen para nada Es hora de De aceptarte como líder Capitana Fortune ¿Quieres cambiarte de bando? Así sin más Parece que la lealtad No es tu fuerte Llevo meses buscando Una excusa para alargarme Como dice Las corrientes están cambiando ¿Qué me puedes ofrecer tú? Si de verdad estás de mi parte Dime dónde está Graham ¿El tipo que trajeron? Se la llevaron directamente A la oficina del supervisor Hay muchas guardias Pero yo No tuve nada que ver ¿Qué me puedes ofrecer tú? Llevo toda la vida De barco en barco Soy el mejor explorador Que vas a encontrar Y un marinero de cubierta Muy capaz Puedo conseguirte objetos Cada vez que atraquemos También me encargo De gestión de operaciones Una de mis responsabilidades Era asegurarme De que este almacén Estuviera repleto de munición Y como ves Cumplí con mi labor Bueno ¿Qué me dices? Aceptar su oferta De unirse a ti Aceptaré la ayuda De cualquiera Que quiera unificar Aguas estancadas Rechazar oferta Paso Solo sabes mirar por ti mismo Ejecutarlo Sé que esperarás Para acabarme El puñal por la espalda Vivo eres un peligro No, no, por favor Lo siento, pana Curación Se viene Link sin testigos A ver O sea Pero no es lo que haría yo Es lo que haría Fortune Peña O sea Quiero decir Vería una Fortune Haciendo otra cosa Que no fuese esa Va a abandonar Va a abandonar La búsqueda De un Abandonar La búsqueda De un De un camarada fiel Para coger un pavo Que acaba de matar A sus propios hombres No No lo haría Buena curación Vale, perfectísimo Con la esa Se me ha durado por dos Maravillosísimo Link se hizo como yo Roleo el momento Claro O sea Cachetada Hilao y no dejes que le llegue el turno Hilao y Joder 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 Menos mal Joder Menos mal Estaba quemado por dos A correr ¿Qué esperabes? ¿Qué esperabas? Vale, Fortune quita una mierda Pero la verdad es que Quita una mierda Pero el fuego está bastante bien Bastante Gucci En lo que ha desbloqueado La habilidad del fuego La cosa ha molado Ruffin Cortas Lo hemos detenido Por propiciar Un incidente En el centro de la ciudad Avísame si la capitana Quiere que lo usemos de ejemplo Ok Con el disparo de rebote Puedes aplicar Cachetados objetivos Lo sé Pero es Disparo de rebote No es una habilidad instantánea Es una habilidad de De moverla En la línea Y una habilidad De gastar monar Entonces No digo que sea menos útil Pero Hay que tirar Hay que ir con cuidado con ella Con escudo Eso está bien Ok Creo que va a dar Para un 18 Debería de darnos Siento en cuenta Crítico Ouch Vale Tiene objetivos Atacar Perfectísimo 45 45 Que me dura por 2 Y ahora Deberíamos de tirar Definitiva Y curamos un poquito A Brom Que le hace falta Le hace falta A mi pana Oh no Fortune está Más baja Bueno Va a pasar La verdad La verdad es que Como Como jefarda del equipo Como jefarda del equipo Está increíble Porque Pues eso Bloquea muchísimo Tiene el doble de vida Que Brom Una cosa bárbara 119 Ouch Otro 119 Ouch Vale Vamos a aprovechar Para pegar aquí Un rest Ahora que hemos Desbloqueado esto Descansar ¿Por qué te saluda en inglés? ¿No te gusta la versión Doblada? No Es que O sea Conozco a dos De los tres actores de voz Que Que ponen la esta Y pues Me interesa saber Los términos español Los términos en inglés Por ejemplo Por ejemplo El juego está en Bilgewater Para mí siempre ha sido Bilgewater Pero se ve que es Aguas tancadas O aguas turbias Aguas profundas O algo así En función de Si Lo estás jugando En latino En castellano En inglés En lo que sea Entonces me da pues Más Joder Y aquí tenía otro Quiero matar Quiero ver Una conversación Obvio Y no lo que más No lo más No lo más Te vas a visitar El Freljón Askle nuestros Trabajados Más Unos Trollos Y Más Importante Debes Ab warming Tu Druvasca Stew Druvasca Sue? Probablemente Como Que Su Todo Todo Trabajado Otra Drio La Brón Es Pero No Hasta Mi Arta Más Tienes Se Probable De Arta y quién sabe, tal vez un día finalmente veré el fraljord y caliente tu boca con tres vasques, ¿eh? no promesas como sea, como carta del gran general parte 1, Dios, me voy a morir, gente, por favor por favor mi fuerza no se da cuenta que hay algo extraño bajo los tablones, cuando se acerca para mirar les tengo un agujero de alguien tratando de cubrir e inspeccionar zona hay un collar, cogeron un collar un collar por favor, tengo que avanzar un poco me han dado como 20 páginas de lore, please se lo llevaron se lo llevaron, dijo, será hijo de puta ya va a estar ahora tranquilo, tranquilo ahí, Graham Isidre, Graham tranquilo ahí, Graham, me cago en todo ay, la madre que me parió tranquilo ahí, Graham ya se hemos acabado esta es tu última oportunidad ya, te vuelvo a Graham y quizás salgas con esta comida y quedarme sin nada para negociar me matarás en cuanto obedezca y como de idiota hay que ser para creerse eso ¿acaso no he cumplido siempre mi palabra? quizás tú necesites algo más que palabras no sé cómo vamos a zanjar esto de forma pacífica Gunplank estará orgulloso se viene vamos allá vale cargamos tentáculos después aplicamos cachetadas y pongamos las cosas en su sitio buenos tentáculos sí señor buenos tentáculos perfecto cachetada y por dos vale ok ya me parece que voy voy viendo a quién voy a atacar a quién voy a acabar primero quiero acá primero ese señor porque como nos ponga a todos el estado alterado cagamos así que vamos a quemadura por dos no, por tres al lado de abajo ya bastante interesante seguimos con esto cuando estemos en quemadura a dos o en quemadura a tres utilizamos la ulti ok todos con mínimo uno de quemadura un poquito de veneno vale joder estoy esperando a que ataque el gordo tío ese puto tiene cachetada pila de poder it's not yet my time pero un poco sí a ver venga con escudo 35 vale provoca defensa probabilidad de ataque de potencial este está muerto 143 130 180 esta vea vale 30 ojo del veneno la madre que me parió vale estaba aprovechando para quitárnoslo con el otro puto pero me parece a mí que y la hoy merece un poquito de curación vale perfectísimo y sinceramente yo creo que aquí ya la capitana francotiradora es ahora mismo lo problemático oye jet tiene como cero vida y la otra guarra jet tiene como cero vida y la otra guarra está hasta arriba pero hasta arriba ok escudo que absorbe 200 de año empuja atrás ligeramente el objetivo ese vale definitiva lista aplica cachetada y definitiva cachetada buena me quedaba 5 de vida ouch vale definitiva lista vamos allá digo porque nos ha caído porque nos sale la animación bueno because jaja vale 81 vale fortune sigue sigue tal 85 en su lugar y consume cachetada vamos allá 360 de daño sigues aquí con la esta así que barrera para evitar no sé qué aquí mi pana que pegue está apuntado y listo para madre de dios vale perfecto barrera de tentáculos y brown se lo acaba o se lo acaba fortune no se lo acaba brown vamos allá el buen geste dios mío vale este sencillo joder si es que ha sido más difícil en el que había dos de los cabrones que tenían doble turno y doble turno y pegaban hitters en res 997 de verdad me cago en todo cagamos te gustan demasiado las masacres vamos estancadas no conoce tu ira gran estás bien necesitas una mano necesitas una mano necesitas una mano anda deja que te ayude con las cuerdas bueno igual es un igual igual en latinoamericano es un modismo tan extraño pero en castellano necesitas una mano te haces caca te echo una mano pero necesitas una mano dios mejor no podemos ir al barco pensaba que era un epc jet menudo necio iluso era ambicioso pero faltaba garra para zanjar las cosas y lo que dijo sobre la ira no acepto consejos de idiotas no veo las cosas yo veo las cosas como son y las llamo por su nombre juego sus cartas y perdió bueno todavía nos falta un miembro de la tripulación vamos a ello no me saques todavía que había ahí había ahí algo que brillaba ah vale recetita recetita nueva vale por aquí había un había un cofrecillo tremendo cofrecillo anillo de oráculo grojal protector vale bueno cositas me gusta oh algo aquí bajar por la cuerda así oh vale ok ah pero me cago en la vaya vaya puta trampa no o sea quiero decir vaya juzgada intensa que hijos de puta vamos a descansar y prosigamos no se te olvide o jorrar las armas si 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 lo haré la próxima déjame salir por favor mira huiría pero no voy a huir porque la última vez que lo intenté acabo la cosa regulera no voy a huiría 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 Cachetada 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 Borotime Estas ya ready para hacer algo con tu vida 90 y cura, un 100% tentáculos, golpea en el objetivo, doble daño Pega a este hijo de puta Paca, 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 doble Paca, 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 paca a este Viendo con que eres crítico casi me gusta Otro stall No le puedo aplicar más de 3 de fuego pero en contado sigue siendo bastante fuego naturalmente es más lento que el caballo del malo, este hijo de puta 28, aunque le toque ya está quiero decir todo debe fluir, sí ¿sabes lo que tenemos que fluir? nosotros a la salida tenemos que sí, 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 un punto mejor nosotros a la salida tenemos que fluir a la salida, por favor claro, ok, salida hecha todo pillado aquí todo pillado aquí, perfectísimo muy bien, pues descansamos aquí para recuperar un poquito de vidilla y vamos a vamos a guardar la partida aquí, me parece a mí guardar, cargar, guardar y eso guardar, oye ah, vale, aquí estamos, digo, ¿qué está pasando? ¿por qué no sale? un diario listo para reclamarlo libro de cocina no sé qué tal atalaya no sé cuántos para reclamar las recompensas tomo de Yasuo tomo que tomo el conocimiento le torgo un fragmento de runa tomo de Hilao y tomo de Forte ok runas tres fragmentos de runa restantes 0, 3, 0, 3, 0, 3, 0, 3 no me he dado lo de los fragmentos de runa me he cago en la puta vale, vale, malidades 0, 1, de 7, 1, de 7, 1, de 7 vale tenemos aquí algo para mejorar adicional tres daño adicional dos golpes y aplica viento correctante hace que adicional golpea enemigo de tres turnos o de 16 impactos 16 daño adicional por cada 10 sobrecarga consumidos inflige tres daño adicional 4 el desgarro el objetivo lo comenta dañar físicos de bien ojo de resta la repollísima ¿puedo quitar algo? ¿puedo hacer costa de mano un 40%? ese no escudo otorga flujo tal ese tampoco de hecho este nada, está bloqueado otorga 5% de probabilidad de crítico adicional quita ese y mete esta desgarro más daño joder la probabilidad de crítico tío Yasuo funciona probabilidad de crítico pura y dura no me gusta de los 35 daños atacantes que hace golpean aumenta el escudo escudo daño un 19 potencia el escudo en un 20 cuando se lanza en fila de velocidad cura 34 de vida cuidado ese no es ninguna tontería E produce el coste de mano en 40 ese tampoco es ninguna tontería oh fisura glacial 210 daño mágico todos los enemigos los aturce instante los ralentiza wow 250 de los enemigos y genera el máximo de tentáculos wow inflige 300 a todos los enemigos en 4 golpes y mejora el daño crítico en 40% durante 2 turnos wow buen flujo si señor vale y el equipo las de corsario las tenemos ya aquí 136 de poder de ataque tal es que es que madre mía es que dios mío descarga y pavor eran dios vale más poder de ataque defensa física a ver sinceramente la defensa tampoco la quiero bajar mucho y parece que la defensa la voy a bajar con todo pero subir el subir el porcentaje de ataque sinceramente me hace ilusión y subir la vida me hace muchísima ilusión sinceramente porque es no 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 poder de ataque pero baja la vida este solamente aumenta el aguante y sube la vida pues por ahora enganchate ese y la llamarada salvaje aumenta el poder de ataque y la iniciativa eh si enganchatelo con esto ya vamos un poquito mejor tío no te digo no te digo aquí que tenga que ser sabes una cosa bárbara pero un poquito mejor madre que me parió vale este era el saqueador esto baja el poder de ataque pero sube todo lo demás 50 la defensa física 38 la defensa mágica 14 la aguante y sube tal vale si enganchate eso no sé si era la misma que tenía antes o qué pero he cambiado de idea con lo de subirle tanto el ataque este aumenta baja la defensa física sube la aguante 28 y sube la vida ah voluntad tal cual esta de aquí solamente baja y sube un poquitín es que 140 de vida tío el anillo del defensor sinceramente te pone la vida que pareces hilado y ahora mismo y estás solo claro porque es de protector es el protector simplemente es mejor calidad así que solamente sube un poquito vale ahí está genial ah este señor no tiene ahora mismo tal la bala de dona que está no sé qué túnica oraculota taca 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 ah medallón baja un poquito pero sube a ver es que la cadena de pelea está muy bien tiene muchos más turnos pero por subirle un poquito el inicio tío no le va a quitar 50 de vida y menos a estos dos que son de papel sabes o sea una mala bromila hoy pues es lo que son pero estos dos son de papelina vale pues vamos a guardar por aquí vamos a guardar por aquí la partida bastante bien hemos tenido ya el gusto de meter aquí a la señora y a sobrevivir la partida guardada yes tengo o sea parece como que va a tener 6 o 7 personajes 6 o 7 y sabemos sabemos que uno de ellos es ari tiene que ser ari ¿quién más hay? no sé y lo de los diarios esto que es tío explorar recompensas y ya oí todo conocimiento le otorga un fragmento runa no me ha dado runa ah mira tomo de conocimiento pike spike espoileada vale jasuo brown pike ari pike ari miss fortune jasuo pike elaui brown ari vale es solamente estos esto es simplemente por coger tomos por coger lore te van dando puntos y cuando te empeones puntos les da fragmentos de runa igual x fragmentos de runa es una runa entera supongo a ver runas este de los objetos ya bueno pero o sea cuando o sea fragmentos de runa están aquí tío es lo que no me lo que no tal desactivar runa mostrar bonificadores de maestría a ver aquí utilidad de runas inventario inventario quiere decir que está en rollo a puta mierda que tienes que usarlo me quiero matar que tienes que usarlos me quiero puto morir aunque con todo tampoco te quedas quemado mogollón pero tienes que usarlos me quiero matar aumento el aguante recibir un ataque 15% de probabilidad de aumentar el poder de tus atacas de 35 de la entonación aumenta 20% la defensa física y la mágica o sea meteme esa mierda por el culo vale vamos a ver iniciativa un 10% comienza la batalla con el sobrecarga por enemigo 30% de probabilidad de crítico la primera acción realizada 20% de defensa que sigue mágica meteme esa mierda por el culo 5% por el ataque 10% la potencia de los escudos de daño cuando Braum recibe un golpe crítico o tiene un escudo y absorbe los 110 de daño joder compad quítale el ataque está bien el ataque pero Braum no necesita el ataque aumenta la iniciativa probabilidad de crítico en un 10% 5% supongo que sean acumulativas estas dos 10% hasta que se obtengan quítate esta mierda ponte esta supongo que se ha subido un 30% de crítico crítico 34% vale genial luego la fortuna tenemos evadir un ataque 20 de sobrecarga golpe letal reduce el tiempo de recuperación a la mitad aumenta la probabilidad de un 5% comienza con 30% de crítico de la entonación a aplicar quemadura con los golpes críticos sin fling y tal 10 sobrecarga meta prioridad de crítico en 5% y aquí tienen 6,9 nice realidad de evasión 5% nada que me cambie la vida sinceramente nada que me cambie de la vida es que esta está bien golpe letal reduce el tiempo de recuperación a la mitad está muy bien pero necesito una más y no la tengo échale esta primera vez más probabilidad de crítico pues ya está ya le quitaré ya le quitaré pondría algo a veces quieres poner punto de runa en una sola rama porque te dan bonificaciones cuando tienes suficiente punto ya bueno pero ya de aquí a que podamos buildear buildeamos por ahora estamos simplemente viendo que funciona o sea que con la calma pues oye bastante bien me lo he pasado fan me lo he pasado chachi ha estado ha estado ha estado interesante no sé si no sé si me hice ya el porcentaje que llevamos llevamos porcentaje de la historia al 37% casi la mitad de la historia cosa que está bien está interesante no estoy haciendo secundarias sé que no estoy haciendo secundarias gente pero es que me apetece muy poco estar yendo y viniendo con secundarias que si vas que si vienes que si hablas con esa persona que si no sé qué que ese objeto si veo que si veo que pillo yo que sé un momento en el que estoy avanzando en la historia y no puedo avanzar no que me cueste sino que no puedo avanzar veo que a medida que intento hacer cosas me doy de bruces con todo si veo que eso pasa haré alguna secundaria para farmear pero si veo que tal no sé no sé si la mayoría del tiempo es vea que mata algo clase la cosa bueno lince algún tip para lidiar con la ecuansiedad uff matemáticas a ver la ecuansiedad no depende de ti puedes cambiar las cosas reciclando un poco puedes cambiar las cosas con tu voto pero realmente es un problema sistemático que el gobierno es el que tiene que forzarse a ser un poquito más verde yo no puedo lidiar con la ecuansiedad de otra forma diciendo que yo hago mi parte yo voto a partidos verdes yo voto a concejales que quieren cambiar las cosas en la zona donde vivo yo yo reciclo absolutamente todo lo que puedo reciclar y yo no compro cosas que no necesito si sé que son cosas que no sé qué tampoco participo en las cosas de comida rápida que contamina un huevardo o sea intento intento tal pero es lo que es no tengo una solución para para evitar que te aflige el cambio climático es un mal de nuestra generación simplemente pues pues bueno intentemos portarnos mejor le dice pero problema sistemático así que tampoco a ver si pero insisto intentamos hacer nuestra parte y luego después ya pues les podremos jugar a gusto no puedo hacer mucho más escuelas opcionales objetos y armas nada te impedirá terminar el juego te costará un poco más pero nada de otro mundo en lo que es una duda probablemente ya contestaste pero yo no cacho tus directos muy seguido ¿qué pasó con la campaña de Andichi y compañía? perdón por preguntar cosas fuera de tema Jinjin le vamos a tener una campaña en una terra en aguas estancadas para la que me estoy documentando mientras juego a este juego específico va a ser con gente completamente nueva esa campaña Chio voy a seguir teniéndola en Memeverso bueno en Memeverso ahora mismo tengo a a Frigo también en Memeveron y lo voy a tener en ceros porque jugaba con nosotros antes con Dayo Chuzo le sigo teniendo ahí y Borja Paon probablemente le meta con los del grupo de Candlekeep así que todo el mundo está ubicado no os preocupéis le seguiremos viendo tiempo al tiempo voy a cortar ya porque estoy con la voz se me acaba esto ha empezado a ser y no me gusta muchas gracias Batris por esa suscripción que te has echado 8 meses que dice hola lincecito vengo a dejar los dineros y el amor bebé muchísimas gracias por eso y tenemos también a Sunfran que se suscribe 13 meses con nosotros a través de Prime que solamente dice oi muchísimas gracias por esa suscripción querido Sunfran Peñita mañana seguimos jugando intentaré meter dos sesiones y un poquito de beta testing seguimos hablando veo si me da tiempo a subir algún vídeo a Juvit o a lo que sea hacemos un minicash mañana más y estoy convencido de que con más energía ya estoy a puntito a puntito de la pronta recuperación bueno no pronta pero de la recuperación no pronta y yo que sé a ver si somos capaces de a ver si somos capaces de terminar un besito gente nos vemos hasta la próxima chaito bye mua